Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, exclusión de Konoha, llevaré a Uchiha a un gran viaje, sinopsis, viajó por Konoha, se convirtió en miembro del clan Uchiha e hizo grandes contribuciones a Konoha, pero Konoha lo excluyó. Tú, Konoha, estás condenando al ostracismo a nuestro clan Uchiha, ¿verdad? Entonces nuestro clan Uchiha se irá. No jugaré más contigo en Konoha, vamos a navegar. Ya seas pirata o marino, no tienes que aceptar la arrogancia de tus funcionarios de alto rango en Konoha. ¿Qué te ríes? No es nada, es solo felicidad para la familia. Ankok puso los ojos en blanco y se dijo. Es extraño creerte. Aunque solo vio a Xuanian hoy, ser derrotada por Xuanian la hizo sentir muy incómoda, y siempre sintió que Xuanian tenía 800 ojos de corazón, y cada ojo de corazón estaba pensando en cómo hacerlo mal. La familia Uchiha es una familia de amor y la mayoría de los miembros de la familia son muy cariñosos y conocedores. El golpe de estado de la familia Uchiha fue completamente forzado por las tres generaciones del Okage. En cuanto a la teoría de que el segundo Okage dijo que el clan Uchiha caería en la oscuridad después de que el Sharingan despertara, Xuanian consideró completamente esas palabras como pedos. En cuanto al resto de ustedes, la aldea de Konoha es buena, entonces ¿por qué hay tanta gente que traiciona a Konoha? Desde que el clan Uchiha se unió a Konoha, varios más han traicionado. El clan Uchiha se encuentra en una situación muy difícil y es el que más tiene que ver con la segunda generación del Okage. La familia Uchiha no se diferencia de las demás, a lo sumo, es más emocional y sensible por dentro. Pero los comentarios moralistas del Okage de segunda generación empujaron a la familia Uchiha al abismo, lo que llevó a la situación actual. Convertirse en Okage es el sueño de casi todos los niños de la aldea de Konoha, pero debido a que nació en el clan Uchiha, se le privó incluso del derecho a soñar. La voluntad de fuego es posiblemente el cáncer más grande. Una vez que se plantan las semillas de la duda, éstas simplemente no cambian la forma de pensar de esas personas. Los aldeanos ignorantes son seducidos y sospechan y desconfían de la familia Uchiha. Con el tiempo, la familia Uchiha tampoco confía más en los forasteros, y el entusiasmo de los lirios amazónicos puede derretir gradualmente los muros internos de la familia Uchiha. A quien eligen Konoha Villaje y el clan Uchiha, Xuanian no dudará en elegir a la familia y, si es necesario, matará a todo Konoha. Él no es Uchiha Shui y Uchiha Itachi, tiene un nivel muy alto de conciencia ideológica y ve las cosas desde la perspectiva del Okage desde el principio. Él sigue una raza que no es la mía, y su corazón será diferente. Fue criado por la familia y no tuvo nada que ver con Konoha. Es solo que el mundo ninja es un poco caótico por el momento, y será aún más caótico durante mucho tiempo en el futuro. No quería que el actual clan Uchiha se involucrara en ese lío, así que trajo al clan Uchiha al mundo pirata. Timbre. Activa la misión principal. Crisis demográfica. Contenido de la misión. La población de la familia Uchiha ha disminuido seriamente, lo que ha afectado gravemente la continuación de la familia. Para evitar la extinción de la familia, es necesario aumentar inmediatamente la población familiar, de modo que el número de familias los miembros llegan a 500, el progreso actual, 301, 500. Recompensa de la misión. Ojo de rueda de escritura de Jade con doble gancho. Otra tarea. Xuan Ian se llenó de alegría cuando escuchó esto, ya había probado un poco de dulzura de tener un sistema antes. Aunque no supone mucha mejoría para él, los saltamontes también son carne, y ahora son saltamontes, quienes dijeron que no serán vaca en el futuro. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra adfu7. Al acumularse en mucho, estas humildes recompensas suman una cosecha considerable. Sin embargo, le resultaba difícil como hacer crecer la población. No puedes obligar a otra persona a tener un bebé. Realmente no hay almuerzo en vano y las tareas del sistema no son tan fáciles de completar. Espera, los ojos de Xuan Ian se volvieron, obligar a otros a tener hijos no es bueno, instar al matrimonio no es forzado. En la aldea de Konoha, debido a que la familia Uchiha fue excluida, ninguna niña de la aldea quería casarse con la familia Uchiha, lo que provocó que el número de recién nacidos de la familia Uchiha cayera a un mínimo histórico en los últimos años. Pero aquí es diferente, este es el país de las hijas, y lo último aquí son las mujeres. Xuan Ian notó que muchas mujeres de Ninesnake Island estaban reunidas alrededor de los hombres del clan Uchiha y estaban muy entusiasmadas. Los más atrevidos, expresan directamente los requisitos de con quien tener un hijo. Todos los hombres del clan Uchiha parecían muy apretados, ¿dónde habían visto tal batalla? Xuan Ian de repente sintió que esta tarea no parecía ser tan difícil. Ciudad de las Nueve Serpientes Hermana, ¿no es demasiado presuntuoso permitir que estas personas de origen desconocido se unan a Amazon Lily? Caléndula estaba un poco preocupada. Gondengua negó con la cabeza impotente. Es una bendición o una maldición, es una calamidad que no se puede evitar, también puedes verlo, la otra parte no tiene ninguna intención de ocultar su fuerza en absoluto, pero ese es solo el poder mostrado. Y puedo sentir que el chico que luchó contra mí todavía tiene un poder aterrador en su cuerpo, y una vez que ese poder explota, puedo ser destrozado fácilmente. Hermana Gondengua. Caléndula se sorprendió, el talento de percepción de la hermana Gondengua es muy fuerte, por lo que puede ser tan poderosa cuando ven huele dominante, dado que la hermana Gondengua percibe el peligro, entonces ese adolescente definitivamente tiene superfuerza. Aunque el chico que luchó contra mí es poderoso, siento que el más fuerte es el chico llamado Uchiha que luchó con mi hermana, y la fuerza de ese tipo es simplemente insondable. La hermana Ankok es su majestad Kiwai, y poder obtener este título es suficiente para representar cuán fuerte es la fuerza de su hermana. Pero ese adolescente derrotó fácilmente a la poderosa hermana, ni siquiera vieron cómo la otra parte hizo un movimiento, esta sensación de opresión era demasiado fuerte. En ese momento, una sonrisa apareció de repente en el rostro de Ankok. Conozco tus preocupaciones, pero de hecho, esta preocupación no es necesaria, ¿has olvidado quién soy? El cuerpo de la concubina es la diosa pirata Boyan Kok, y ningún hombre puede escapar de la palma del cuerpo de la concubina. Las dos hermanas Caléndula y Palas Lantern quedaron atónitas por un momento e inmediatamente reaccionaron, ¿sí? Aunque ese tipo es fuerte, después de todo es sólo un hombre, y mientras sea un hombre, no será indiferente a la belleza de su hermana. Después de llevarse bien durante mucho tiempo, debe ser obediente a su hermana. En ese momento, Amazon Lily no será equivalente a tener un grupo de matones poderosos, resulta que mi hermana lleva mucho tiempo luchando contra las ideas de estos forasteros. Sigue siendo mi hermana la que tiene visión de futuro. Las dos hermanas inmediatamente admiraron inmensamente a su hermana. Serpiente Gizama. En ese momento, entró Plantagenet, quien estaba a cargo de los asuntos internos de Nines Nake City. ¿Cómo? Afortunadamente, no es un insulto. Los adultos del otro lado tenían los labios apretados, pero aún así recibí información sobre su familia de los niños. Los ojos de Han Kok se iluminaron cuando escuchó esto. Ven rápido. La situación general de su familia es básicamente la misma que la que describió el hombre, aunque hay diferencias, no es muy diferente, se dice que la aldea en la que están se llama Konoha Villaje, es una aldea ninja, y todos son ninjas. Ninja. Las tres hermanas Han Kok se miraron y nunca oyeron hablar de eso. De repente. La suegra no sabía por dónde salir y dijo. Ninja. Se dice que el país de Wano en el nuevo mundo tiene ninjas, y el país de Wano es territorio de Kaido, ¿podría ser que fueron sacados de contrabando del país de Wano? No. No fueron sacados de contrabando de la tierra de Wano, eran de otro mundo. ¿Qué? ¿Otro mundo? En ese momento, las tres hermanas Han Kok y la suegra abrieron mucho los ojos con incredulidad. Plantagenet, ¿no estás bromeando, verdad? ¿Cómo me atrevo a bromear con Lore Snakeji? Sin embargo, la información que obtuve es así y no sé si es cierta o no. Los ninjas se dividen según su nivel de fuerza, shinobi inferior, shinobi medio y shinobi superior, y el líder de la aldea de Konoha se llama Okage. Su clan Uchiha es específicamente responsable de proteger la seguridad de la aldea de Konoha, y Uchiha Gen-Yan es el ninja más fuerte del clan Uchiha. Se dice que es un nombre famoso en todo el mundo ninja y se le conoce como el dios de la espada. Sus ojos se llaman Sharingan, que es el límite único de sucesión de sangre de su clan Uchiha, y es un poder especial heredado a través del linaje. En cuanto al resto, el niño pequeño conoce información limitada, así que... La emperatriz agitó la mano, sabiendo que estas noticias eran suficientes, suficientes para digerirlas por un tiempo. La suegra murmuró. ¿Otros mundos existen realmente otros mundos? Los ojos de Hancock se entrecerraron levemente. Mientras sigas entendiendo, sabrás si es verdad. Hoy es solo el primer día, y luego podrá obtener más información de la otra parte, si realmente es alguien del otro mundo, no un espía de otras fuerzas, sin duda esta es una buena noticia para ella. La estación de la familia Uchiha. La pirata Lady Boyancock sigue siendo muy generosa, y el área noreste de la aldea está dividida en el clan Uchiha como estación. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra BFU7. El área aquí no es grande, pero tampoco pequeña, suficiente para que la familia Uchiha viva aquí, y la familia Uchiha puede considerarse estable por el momento. En este momento, los ancianos del clan y las élites del clan Uchiha se reunieron. ¿Xuan Ian, puedes decirnos cuidadosamente cuál es la situación en este mundo? Uchiha Fugaku le preguntó a Xuan Ian, realmente estaban un poco curiosos y un poco confundidos, también preguntaron uno al lado del otro, pero la gente aquí sabía muy poco, como si estuvieran aislados del mundo. Xuan Ian asintió, de hecho deberían decirse algunas cosas. Este mundo es muy grande, hay mucha gente fuerte, dividida aproximadamente en gobiernos mundiales y piratas. ¿Piratas? Escuché que hay algún grupo de piratas de las nueve serpientes en este pueblo. ¿También te convertiste en el subdirector de los piratas de las nueve serpientes? Bueno, esta aldea también pertenece a la fuerza pirata, el grupo pirata de las nueve serpientes, y la líder es esa mujer, conocida como la primera belleza del mundo. La primera belleza del mundo, de hecho, nunca había visto una mujer tan hermosa. Cuando vi a esa mujer, no pude evitar sentirme conmovido y sospeché que me había dejado engañar. Casi todas las personas presentes eran hombres y todos estuvieron de acuerdo cuando escucharon que Boyancock era la belleza número uno del mundo. Entonces hay que tener cuidado, esa mujer también es una habilidad de la fruta del diablo. Siempre que sea tocada por su corazón y luego afectada por su ataque, toda la persona se convertirá en piedra. ¿Muy poderoso? Por supuesto poderosa, incluso poderosa hasta el punto del terror. No crees que la derroté, su fuerza es muy débil, en realidad no ha demostrado sus habilidades reales, si su primer ataque contra la familia, el 90% de la familia puede convertirse en piedra. Los rostros de muchos hombres presentes cambiaron drásticamente y el 90% de ellos se convertirían en piedra, lo que también era aterrador. El mundo se puede dividir aproximadamente en tres fuerzas principales, el gobierno mundial, ya lo he dicho, es el gobernante absoluto de este mundo, las cinco estrellas viejas son las cinco personas con mayor poder en el mundo, se puede ver el cinco de ellos como los Daimyo de los cinco principales países ninja, o puedes verlos como las sombras de las cinco aldeas ninja. Alguien preguntó con recelo, ¿Por qué? En el mundo ninja, el Daimyo es el Daimyo, la sombra es la sombra, el Daimyo es el líder del país y la sombra parece ser el ministro de defensa. Debido a que el poder de este mundo en realidad corresponde a la fuerza, solo los fuertes pueden ocupar posiciones altas, y los fuertes no obedecerán el liderazgo de los débiles. Mucha gente no puede evitar estar de acuerdo con esto cuando escuchan esto. Los fuertes merecen más. La segunda fuerza más poderosa son los cuatro emperadores, estos son los cuatro emperadores del mar en el nuevo mundo, que ocupan muchos territorios en el nuevo mundo, cada uno de ellos tiene una fuerza aterradora y fuerzas poderosas, incluso el gobierno mundial más poderoso no se atreve a hacerlo. Actuar precipitadamente contra uno de los cuatro emperadores. Finalmente, su majestad los siete Wauai, los siete Wauai son los derechos y calificaciones especiales otorgados a los siete poderosos piratas por el gobierno mundial, no un grupo, todos están separados. Principalmente debido a la proliferación de piratas en el mundo, para frenar la rápida expansión de los piratas, el gobierno mundial invitó a siete piratas a unirse a los siete mares marciales de su majestad. Después de convertirse en Nanabukai, el gobierno mundial ya no lo busca, y además de verse obligado a aceptar la convocatoria obligatoria del gobierno mundial y pagar una cierta cantidad de ingresos al gobierno, puede moverse libremente en tiempos de paz y está completamente libre de interferencia del gobierno mundial. Puede luchar contra otros piratas de manera honesta, por lo que los piratas lo consideran un lacayo del gobierno mundial. Y el emperador de este país hijo, donde estamos ubicados es uno de los siete mares marciales de su majestad. Todos no pudimos evitar sorprenderse un poco cuando escuchan esto, este mundo es realmente extremadamente peligroso, un reikiwai tiene una fuerza y una fuerza tan poderosas, qué fuertes deberían ser los cuatro emperadores y el gobierno mundial. Los corazones impetuosos de todos también han convergido. No te preocupes, otras fuerzas son muy fuertes, pero nuestro clan Uchiha no es débil, tal vez no tan bueno como el gobierno mundial y los cuatro emperadores, en comparación con algunos reyes, kiwai es todavía más que suficiente. Y nuestro próximo objetivo es hacer crecer nuestra familia Uchiha. ¿Cuán grande? Los principales problemas que enfrenta nuestra familia ahora son en realidad muy simples. Financiamiento, fuerza individual y población. En términos de fondos, encontraré una manera de resolverlo, fuerza personal, y después de un tiempo transmitiré algunos conjuntos de métodos de respiración, como herencia de la familia Uchiha. ¿Respiración? ¿Qué es? Todos no pudimos evitar tener algunas dudas. Xuanyang explicó. Es un método de respiración, un poder que aprenderá en el último mundo, creado por un genio verdaderamente talentoso, que puede fortalecer constantemente su cuerpo y sus órganos internos con sólo cambiar su respiración. Para que la gente común pueda ser tan poderosa como los ninjas. Además, cada método de respiración tiene una técnica de espada correspondiente. El patriarca Uchiha Fugaku no pudo evitar pensar en algo cuando escuchó las palabras de Xuanyang. Podría ser. Bueno, mi manejo de la espada lo aprendí de ese mundo, aunque el sistema de poder de ese mundo es relativamente débil, el más fuerte puede que sólo sea el nivel de shinobi superior, pero el sistema es un sistema, lo que no significa que el nivel técnico sea débil. Esas técnicas de espada han sido pulidas por innumerables genios durante millas de años, y todas son técnicas de espada exquisitas. Junto con nuestro chakra ninja, el poder que explota ya es comparable al de Shang-Nin, y si se combina con el sharingan de nuestro clan Uchiha, la fuerza también es de élite entre Shang-Nin. Punto punto punto. La escena quedó en silencio, los corazones de todos latían más rápido y su sangre no pudo evitar hervir. Todos son ninjas, y siguen siendo ninjas que han sobrevivido a la guerra hasta ahora, y ninguno de ellos es estúpido. Todos sabían lo que quería decir Xuanyang con lo que dijo. Si todos los miembros de su familia practican métodos de respiración y se convierten en ninjas superiores de élite, entonces, ¿qué tan fuerte debería ser el poder de la familia y quién en todo el mundo ninja se atreve a subestimarlos? Timbre. Activa la misión principal. Fuerza elevada. Contenido de la misión. Enseñar el método de respiración a los miembros de la familia. Mejorar la fuerza de los miembros de la familia. Progreso actual. 3. 100. Recompensa de la misión. Tres ojos de rueda de escritura de Jade con gancho. La tarea se activó nuevamente. La recompensa sigue siendo el ojo de la rueda de escritura de Jade de tres ganchos. Este Xuanian no puede evitar prestarle atención. El poder de la pupila que el ojo de la rueda de escritura de Jade de tres ganchos puede transformar. No debe subestimarse, y también lo es. Una gran mejora para él. Lo más importante es que la recompensa del ojo de la rueda de escritura de Jade de tres ganchos ya apareció. El ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio estará lejos. En ese momento, el rostro de Xuanian se puso serio. Finalmente, está el problema de la población. Para ser honesto, este es el problema más grave que enfrentará nuestra familia Yusibo. 300 personas. Ahora la población familiar es de 300. Parece que ya es un gran clan en el mundo ninja, pero creo que está lejos de ser suficiente. Imagínese, si nuestro clan Uchiha tuviera una población de 3.000 o incluso decenas de millas, ¿Quién en todo el mundo ninja se atrevería a provocar? Decenas de millas. Esto, eso es demasiado. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra fuciete. Alguien quedó inmediatamente desconcertado. ¿Mucho? Parece mucho, pero después de deducir a las mujeres y niños viejos y débiles, menos de un tercio de ellos realmente pueden luchar. ¿Sabes cuántas personas hay ahora en las 3 generaciones del clan Ape Flying de Locaje? ¿Cuánta gente? Hasta donde yo sé, la población total de la familia de los simios voladores es definitivamente no menos de 20.000. ¿20.000? ¿Cómo es eso posible? ¿Tanta gente, qué tamaño debería tener? Todas las élites del clan Uchiha presentes quedaron impactadas por la población del clan Sautobi. ¿Qué crees que han estado haciendo las 3 generaciones todos estos años como Okage? Aunque entrenar a un ninja costará mucho, convertirse en ninja también generará enormes beneficios para la familia, y las 3 generaciones han aprovechado la posición de Naruto para cultivar al ninja familiar. Otras familias siguen cayendo debido a la guerra, y la población del clan de los simios voladores sigue aumentando. El clan Senju y el clan Uchiha que una vez crearon la aldea de Konoha están disminuyendo gradualmente, y las diversas familias adscritas al clan Sautobi han aumentado. ¿Quieres un golpe de estado para derrocar al alto nivel de Konoha, pero puedes presionar al clan Simio Volador? Frente a miles de ninjas del clan Ape Flying, ¿qué pasará con nuestro clan Uchiha? En la Cuarta Guerra Ninja, el clan de los simios voladores envió fácilmente a 3.000 ninjas, mostrando verdaderamente lo que se llama la fuerza del gran clan. Y obviamente esos no son todos los miembros de la familia de los simios voladores. Todos en el clan Uchiha estaban sudando frío y solo sabían cuán aterrador era el poder oculto del alto nivel de Konoha. Si realmente actúan ese día, las consecuencias para la familia Uchiha serán inimaginables. Aunque todos los miembros del clan Uchiha son conocidos como élites, la mayoría de ellos solo tienen más ojos de chakra con límite de sucesión sanguínea que otros ninjas. 1 a 1 con niveles similares puede ser, 1 a 2 es un poco problemático, 1 a 10, entonces solo hay un callejón sin salida. Pero no son solo 1 a 10 para la familia Shangyus y Bo, son al menos 1 a 30. El cambio cuantitativo conduce a un cambio cualitativo y la familia Uchiha quedará completamente aplastada. Uchiha y Ronfire golpeando el suelo con enojo. No puedo imaginar que el chico de la tercera generación se esté escondiendo tan profundamente, y en realidad es un viejo zorro. ¿Sí? Nuestro clan Uchiha es desesperadamente trabajador, pero su clan de simios voladores está feliz, y es realmente cruel exprimir y reprimir a nuestro clan Uchiha de esta manera. Las palabras de Ksuanian resuenan en muchas élites del clan Uchiha. Shimura Danzo está ansioso por convertirse en Okage, pero las tres generaciones de Okage lo han presionado toda su vida, ¿cómo puede un hombre así ser simple? Hace mucho que lo ve todo y comprende que la población familiar es la más importante. ¿Pero qué podemos hacer? Incluso si trabajas duro, puedes agregar algunas personas a la familia. Hay suficientes miembros como familia para criar a dos hijos. No, cree que ha trabajado duro, pero no estás trabajando duro en absoluto. En este mundo, hay una mujer que tiene un total de 39 hijas y 46 hijos a través de partos continuos, y finalmente se ha convertido en uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Big Mom. ¿Qué? Todos los presentes volvieron a estar asustados y estúpidos cuando escucharon esto. Esto esto. Hablar incluso se volvió un poco tambaleante. Por supuesto. No estoy obligando a una mujer a tener un bebé, esa mujer es una excepción después de todo, pero no creo que esté bien que una mujer tenga cuatro o cinco. Viajó por la generación de su abuela, que no tuvo cinco o seis hijos, y recordó que el ancián en el patio trasero de su abuela dio a luz a once. Ahora es realmente una buena oportunidad, este es el país hijo, hay mujeres en todas partes, es un buen momento para que nuestra familia aumente la población. Todos miraron a Tzuanian con los ojos muy abiertos y en shock. Sé que puede que te resulte un poco incómodo, pero el espíritu de Amazon Lily es un poco diferente. Las mujeres aquí eligen salir de la isla cuando se vuelven adultas y luego regresar aquí cuando quedan embarazadas. Creo que cada uno de ustedes ha recibido, en mayor o menor medida, algunas invitaciones para intercambios profundos en el banquete. Ejem. Casi todos los hombres presentes tosieron avergonzados, incluso Uchiha Fugaku estaba un poco avergonzado, era un hombre con esposa e hijos, pero también recibió muchas invitaciones de mujeres. Tzuanian dijo con calma y calma. Todo el mundo es un hombre, no hay necesidad de ser tan tímido, todo el mundo tiene un corazón para la belleza, somos ninjas, pero eso no significa que debamos aguantar y, aquí, rechazar el amor de una dama. La invitación es la mayor falta de respeto hacia una dama. Su propósito es simple y claro, es decir, tener hijos, y creen que cuanto más fuerte sea la semilla, mejor será el fruto. No es necesario ser sentimental y querer ser responsable de ello. Crees que te aprovechaste, pero en realidad puedes pensar al revés. Ellos se aprovechan de ti. Lo creas o no, si le pones precio, habrá una gran cantidad de mujeres que gastarán dinero en ello. Si reclutas familiares en el ring, innumerables mujeres lucharán hasta la muerte por ti. Muchas de las élites del clan Uchiha estaban destrozadas en este momento, sus rasgos faciales estaban distorsionados y no podían imaginar que el estilo aquí fuera tan explosivo. Chicos, no sé qué piensan, mi sueño es simple, es decir, fortalecer el clan Uchiha, o Kage. Es demasiado pequeño, ninja. También es demasiado pequeño, y la pelea es solo una pequeña ganancia, que tiene el prestigio de mi clan Uchiha, y mi objetivo es hacer que el nombre del clan Uchiha resuene en los cielos y reinos. Todos en el clan Yusibo se sintieron abrumados cuando escucharon las palabras de Xuanian, y el nombre de Yusibo resonó en los cielos y los reinos, qué gran espíritu, qué gran idea, en comparación con Xuanian, su energía era como una rana en el fondo de un pozo. Para lograr este objetivo, nuestra familia necesita personas, muchas, muchas personas, y esto debe lograrse trabajando todos juntos. Entonces el otro lado. Uchiha Fugaku se conmovió, como patriarca, naturalmente quería más y más miembros de la familia. Además, la tasa de natalidad de la familia Uchiha ha caído a un mínimo histórico en los últimos años, ha alcanzado el nivel de crisis y se necesitan con urgencia más recién nacidos. Yo me ocuparé de ello allí. Detén el agua, hurones. Uchiha detuvo el agua y Uchiha escuchó a Xuanian pronunciar sus nombres. Shuisui sonrió y dijo. Parece que el hermano Xuanian ha terminado de hablar, repasemos. MMM. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl punto ad barra adfu siete. Shuisui y Weasel caminaron al lado de Xuanian. Detén el agua, Itachi, enséñales a todos el método de respiración de llamas. ¿Puede el agua detenerse y la comadreja también respirar? Por supuesto, Shuisui y Weasel son mis mejores hermanos y, naturalmente, les enseñaré lo que puedo hacer. Xuanian le dio unas palmaditas en el hombro al agua y a la comadreja, y les enseñó el método de respiración a las dos personas del agua y a la comadreja temprano. Después de haber visto muchos animes, hace tiempo que comprende que no hay salida cuando lucha solo, que es tan fuerte como Rokud Madara y Kaguya Otsuki, y que no está rodeado de gente. Shuisui y Itachi son genios entre genios, y en el anime, solo la voluntad de fuego les lavó el cerebro, por lo que comenzó a lavarles el cerebro a los dos cuando eran jóvenes y les enseñó ninjutsu. Ahora que Shuisui y Itachi son su hermano menor y su mano derecha, este talento ya es algo muy conocido en la familia Uchiha. Cuando todos escucharon las francas palabras de Xuanian, no solo no estaban insatisfechos, sino que sintieron que esto era normal. Shuisui y Itachi comenzaron a enseñarles a todos el método de respiración de llamas, y todos también lo estudiaron seriamente, que era el método secreto del maestro número uno del clan Uchiha. El propio clan Uchiha es bueno con el ninjutsu de fuego y el jutsu de alumno. Entre los cinco métodos de respiración básicos, el aliento de Ian es el método de respiración más adecuado para la familia Uchiha y, en comparación con los otros cuatro métodos de respiración básicos, la familia Uchiha usa el poder respiratorio de Ian con más fuerza. Esta es la conclusión a la que llegó después de practicar él mismo las paradas de agua y las comadrejas. En cuanto al aliento del sol, también le había enseñado a la parada de agua y a la comadreja, pero ninguno de los dos podía aprenderlo, y no entendía muy bien lo que estaba pasando, tal vez el aliento del sol era realmente diferente. Ciudad de las Nueve Serpientes. Lord Snakehi, Lord Xuanian pide una reunión. Plantagenet acudió al vestíbulo del palacio del emperador para informar. Hancock frunció el seño cuando escuchó el nombre de Xuanian. ¿Qué va a hacer este tipo de nuevo? Anúnciale que entre. Sí. Plantagenet pronto llevó a Xuanian al palacio. ¡Ey! Señor Serpiente-Hli, mucho tiempo sin verte. Hancock dijo enojado. Donde ha pasado mucho tiempo, es menos de un día en total. No puedo ver a una mujer hermosa como Lord Snakehi todos los días, no puedo esperar a verla todo el tiempo. Hancock se alegró un poco cuando escuchó las palabras de Xuanian. Si otros hombres elogiaban su belleza, ella no les prestaba atención en absoluto, pero el hombre frente a ella se derrotó a sí misma de frente y los elogios de la otra parte aún la hacían sentir un poco orgullosa. Lengua resbaladiza, ¿qué mala idea peleaste para encontrar una concubina? Explotado. ¿Cómo me atrevo a tener una mala idea sobre Lord Snakehi? Soy una buena idea. Xuanian tenía una expresión inocente. Hancock hizo un puchero, con una expresión de que no creía en ningún signo de puntuación de lo que dijiste. Dime, prefiero escuchar, ¿cuáles son tus buenas ideas? Así es, Lord Snakehi, casémonos. ¿Tú qué dijiste? Atar el nudo. Hancock quedó completamente atónito por las palabras de Xuanian, y luego su corazón latió más rápido y su rostro no pudo evitar sonrojarse, este tipo realmente quiere casarse consigo mismo. Efectivamente, este hombre apestoso realmente conspiró contra sí mismo. Xuanian inmediatamente levantó la mano para interrumpir la fantasía de Hancock. No. No matrimonio, sino matrimonio. ¿Casamiento? ¿Qué quieres decir? Hancock frunció el ceño. Literalmente, nuestro clan Uchiha y tu Amazon Lily se casan, lo cual es muy beneficioso para ambos. ¿Beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Hancock también recuperó la calma en este momento. En primer lugar, la relación entre nosotros puede volverse más íntima, y en segundo lugar, todos habéis visto las habilidades de nuestro clan, no está de más decir que es una habilidad natural, los hombres de nuestro clan y las mujeres de vuestro clan. El lirio amazónico se combinará y nacerá la descendencia más poderosa, que naturalmente son los guerreros más fuertes. Xuanian pintó seductoramente pasteles para Hancock. El corazón de Hancock se conmovió levemente y tuvo que admitir que esta propuesta la conmovió un poco. La habilidad del oponente no solo es tan simple como la habilidad, sino que también pertenece al nivel superior entre las habilidades de la fruta del diablo. Si realmente pudiera dar a luz a una gran cantidad de niños con la fuerza de cada uno, podría imaginar que después de más de 10 años, el poder de combate de Amazon Lily mejoraría enormemente. Originalmente, tomaron el título de su majestad 7 Wai para proteger a Amazon Lily, pero ahora que la fuerza del gobierno mundial se vuelve más fuerte, su rey Kiwai puede ser abandonado por el gobierno mundial en cualquier momento. En ese momento, incluso si el gobierno mundial quiere privarla del título de su majestad el Mar Kiwai, ella no le tendrá miedo al gobierno mundial. ¿Qué deseas? Mi petición es simple, es decir, todos los niños que nazcan se unirán a mi familia Uchiha. Imposible. Cuando los cerdos vuelen. Cuando Hancock escuchó las palabras de Xuanian, toda su persona se puso de pie, abrió mucho los ojos y miró a Xuanian con enojo. Oh. No te emociones. No he terminado aún. Es imposible decir algo para que todos los niños nazcan en tu clan Uchiha. ¿Qué bien puede hacer si todos se unen al clan Uchiha? Simplemente dejé que esos niños se unieran a la familia Uchiha, pero no dije que no pertenecen a Amazon Lily. ¿Qué quieres decir? En primer lugar, su nacionalidad se puede atribuir a Amazon Lily, lo que significa que nacieron como nacionales de Amazon Lily. La emoción de Hancock cuando escuchó esto se calmó un poco y sus ojos le indicaron a Xuanian que continuará. Se unieron a nuestro clan Uchiha con la premisa de que pertenecen a la gente de Amazon Lily, que es como si nuestro clan Uchiha estuviera echando raíces aquí. Ves que hay muchas familias en otros países, ¿cierto? Y son iguales, en pocas palabras, el clan Amazon Lily de la familia Uchiha. De esta manera, pertenecen tanto al clan Amazon Lily como el clan Uchiha, y les enseñaremos todos nuestros ninjutsu y los entrenaremos para que sean los guerreros más fuertes. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra abfu7. Hancock también se puso a pensar cuando escuchó a Xuanian decir esto. Dices que esos niños son ciudadanos de Amazon Lily, entonces la concubina también tiene derecho a mandarlos? Por supuesto. Bien. La concubina estuvo de acuerdo. Gracias, señor Serpiente Ji. Xuanian se sintió aliviado en su corazón, de esta manera tendría la oportunidad de completar su tarea, hizo todo lo que pudo y el resto dependía de si esos hombres de la familia lo daban o no. Este es un país de hijas, como aquí un hombre no hace la barriga de 7 u 8 mujeres, no es un hombre en absoluto. Por cierto, Lores Nakeji, ¿cuándo será la próxima vez que te hagas a la mar? ¿Por qué estás pidiendo esto? Xuanian sonrió y dijo, ¿no te dije que trabajaría contigo para encontrar oro? ¿Oro? ¿No estás bromeando? Ella siempre pensó que lo que Xuanian dijo antes era solo para encontrar una excusa para apostar. Claro que no, si sé que hay un lugar que tiene mucho oro. ¿En realidad? En realidad. Xuanian respondió afirmativamente. Entonces, ¿por qué no lo recoges tú mismo? ¿No es demasiado tarde? Si fue antes, también lo tomamos en secreto, ahora que hemos venido aquí, hemos sido protegidos e incluso tenemos que casarnos, ¿cómo pagar algunas recompensas? Xuanian Tuvao es un buen virtud de nuestro clan Uchiha. Es extraño creerte. Ancock puso los ojos en blanco. Pero a ella realmente le interesa el oro, no hay pirata que no le interese el tesoro, y ella es igual. Con mucho dinero puedes comprar más armas para armar Amazon Lily, y también puedes comprar más materiales para fabricar. La vida nacional de Amazon Lily mejor. Si lo que dijiste es cierto, entonces, sin más preámbulos, vete temprano mañana por la mañana. Bien. Timbre. Activa la misión principal. El dinero es urgente. Contenido de la misión. Obtener mucho dinero para la familia. Recompensa de la misión. Caleidoscopio Sharingan. Aquí viene. Xuanian también encontró la ley del sistema en este momento. Siempre que hiciera algo beneficioso para la familia, podría desencadenar la tarea. Y como ya tiene un ojo de rueda de escritura caleidoscopio, parece que la tarea también se puede realizar en el nivel. Ojos de rueda de escritura de caleidoscopio. Ahora está solo al nivel del ojo del chakra caleidoscopio. El ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno necesita trasplantar los ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio de otras personas, y cuanto más estrecha sea la relación de sangre entre las dos personas, mayor será la tasa de éxito del cambio de ojo, y no tienen un solo hermano o hermana a donde trasplantar. El ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio. Por supuesto, no le importaba demasiado si era un ojo de chakra de caleidoscopio eterno, y los efectos secundarios del uso excesivo del ojo de chakra de caleidoscopio y la ceguera, los había resuelto. El ojo del chakra del caleidoscopio sin efectos secundarios en realidad no es muy diferente del ojo del chakra del caleidoscopio eterno. Pero ahora el ojo del chakra del caleidoscopio puede mejorar enormemente el poder de su pupila, cuanto más fuerte sea el poder de la pupila, más fuerte y duradera será la técnica de la pupila liberada, lo cual es muy beneficioso para él. Ahora espera con ansias la recompensa del sistema después de eso, y no sé si recompensará directamente el caleidoscopio eterno Sharingan. En cuanto al ojo de la reencarnación, existe el mejor, sin él no esforzado, hace tiempo que tiene sus propios planos. Después de regresar a la tierra del clan, Xuan Ian le contó la noticia a la familia. Muchos hombres en edad escolar en la familia están todos felices, que hombre no es colorido, todavía se le llama hombre si no es colorido. A diferencia de Amazonas Lily, el 90% de los descendientes de la familia Uchiha son hombres y menos del 10% son mujeres. La familia Uchiha quiere reproducirse, la mayoría de ellos solo pueden encontrar matrimonios mixtos en el extranjero, pero en los últimos años, Tuanzan ha difamado la reputación de la familia Uchiha, y pocas chicas buenas están dispuestas a casarse con miembros de la familia Uchiha, y muchos chicos de la familia Uchiha se han convertido en jefes, lo que ha provocado una fuerte caída en la tasa de natalidad de la familia Uchiha. También se puede considerar que el matrimonio mixto con Amazon Lily resuelve las necesidades urgentes de la familia Uchiha. Uchiha Fugaku preguntó, Xuan Ian, ¿hay mucho oro? ¿Existe algún peligro? ¿Necesitas enviar más personas? La información aquí todavía está demasiado cerrada, y si la familia Uchiha quiere afianzarse en este mundo, lo mejor es salir aquí y conocer el mundo. Hay bastantes, pero hay paradas de agua y las comadrejas son suficientes, al fin y al cabo es el barco de otra persona, esta vez compraré un barco grande para usarlo como medio de transporte para nuestra familia, y será más conveniente viajar en ese momento. Es muy difícil para ti. ¿Qué tiene de difícil esto, pero patriarca, puedes supervisar a todos, aumentar el clan es una gran cosa, por cierto, supervisar el cultivo de todos, la fuerza es insuficiente, no dejaré que suba al barco. Esto está relacionado con su tarea, es una persona con trastorno obsesivo compulsivo, no importa el tamaño de la recompensa, si hay una tarea que quiere completar, no te preocupes, lo supervisaré bien. Uchiha Fugaku ha aprendido el aliento de llamas y realmente siente la magia de este método de respiración, y la persona que puede crear este método de respiración es definitivamente un genio único. Ya ha considerado el aliento de Ian como un método de respiración transmitido de generación en generación por la familia Uchiha, y no está permitido en absoluto transmitirlo. Temprano a la mañana siguiente, Xuan Ian, Shuisui y Weasel abordaron el barco de los piratas de las nueve serpientes y abandonaron la isla de las nueve serpientes. La novela está extraída del sitio web, https, barra barra shorturl.ad barra abfu7. Casi todos los nacionales vinieron a despedirlos. ¡Ey! Dime allá vamos. Ancock abrazó su brazo y miró a Xuan Ian con orgullo. Nuestro destino es la isla de Gaia, la primera mitad de la gran ruta, donde existió una antigua ciudad llamada Shandora, conocida como el país del oro, forjada en oro, con montañas de tesoros de oro y plata, especialmente una gran campana de oro en la ciudad, que suena en el cielo cada vez que suena. Caléndula dijo con sospecha. Es imposible, si realmente está en la primera mitad de la gran ruta, incluso si hay un tesoro, definitivamente se lo quitarán. Ahora es la era de los piratas marinos, la gran ruta no sabe cuántos piratas han entrado, si realmente existe una ciudad tan antigua, hace tiempo que fue demolida. Dije que una vez, hace cuatrocientos años, esa antigua ciudad desapareció repentinamente. ¿Desaparecido? ¿Se hundió en el mar? Gomlangwa especuló que no es raro que las islas se hundan en el océano. Xuan Ian negó con la cabeza. No, no se hundió en el océano, sino que se elevó al cielo. Dicho esto, Xuan Ian señaló al cielo. Cielo. Así es, fue arrastrada hacia el cielo por la corriente del océano y finalmente cayó por encima de las nubes en el cielo y se convirtió en una isla vacía. Isla vacía. Esta vez, incluso el tapón de agua y la comadreja no pudieron evitar mostrar una expresión de sorpresa. La isla vacía está situada en el Mar Blanco, sobre el Mar Blanco, a una altitud de 7000 metros, y la altura es de unos 10.000 metros más arriba. ¿Por qué sabes esto? Hancock estaba desconcertado. Lo vi en un cuaderno de bitácora que aunque era inaccesible por su ubicación, todavía había algunas personas que habían estado allí. ¿No sospechas que el registro es falso? Lo dudo. ¿Entonces todavía nos dejas ir contigo a encontrar el tesoro? Ya que sabes que existe un lugar así, ¿estás dispuesto a no buscarlo? Punto punto punto. Muchos piratas se miraron entre sí y, si escucharán que existía tal tesoro, fuera cierto o no, definitivamente no podrían resistirse a ir. La multitud pronto decidió ir a la isla Gaya, y los navegantes también giraron el puntero permanente a la isla Gaya. Estas son sus colecciones después de matar a otros piratas, punteros permanentes, que son los únicos elementos importantes que garantizan no perder sus defensas en la gran ruta, y generalmente se recolectan cuando se encuentran con ellos. Para la mayoría de las personas, una vez perdidas en el mar, no está lejos de la muerte. De arrepentimiento. Auge. En el mar en calma, un enorme rey del mar salió del agua, y solo su cabeza ya era varias veces más grande que todo el barco pirata. Ups. Es un rey marino gigante. Los rostros de las personas de los piratas de las nueve serpientes cambiaron, su bote fue arrastrado por dos serpientes nadando, por razones altamente venenosas, la mayoría de los reyes del mar no se atrevieron a provocar. Pero eso es solo en su mayor parte, todavía hay algunos reyes del mar que los atacarán. Tan grande. Uchiha Shui y Uchiha Weasel también quedaron desconcertados por esta enorme cabeza, nunca habían visto una criatura tan grande, este tamaño de cuerpo era más grande que el de nueve colas. Anko se preparó de inmediato para liberar al dominante del color del señor supremo para ahuyentarlo. De repente, los ojos de este rey marino gigante cambiaron y adoptaron la apariencia del Sharingan. Xuanian dijo a la ligera. Fuera. El rey del mar gigante inmediatamente se hundió en el mar en cenizas y se escapó sin mirar atrás, y los otros reyes del mar que estaban listos para aparecer también estaban un poco confundidos. El gigante Neptuno gritó en un idioma que solo su Neptuno podía entender. Corre. Vamos. Es terrible. Ese humano es terrible. Cuando los otros reyes marinos gigantes escucharon esto, rápidamente huyeron y el hermano mayor dijo que era terrible, entonces los muchachos en el barco deben ser terribles. La crisis se levantó y todos en el grupo de las nueve serpientes quedaron una vez más asombrados por la capacidad de Xuanian para escribir ojos de chakra. Eso es genial. Incluso la clase gigante del rey del mar puede controlarlo. Subcomandante, esto también es demasiado poderoso. Ser capaz de controlar incluso a los reyes marinos gigantes significa que Xuanian puede viajar sin obstáculos en esta zona marítima sin viento. HMPH. Hancock se sintió un poco infeliz cuando vio a Xuanian en el centro de atención, ella era la líder de los piratas de las nueve serpientes y siempre sintió que le habían robado el protagonismo. Queridas bellezas, ha sido un largo camino, tengo algunas preguntas que quiero hacerles. Subcomandante, por favor dígalo. Lo que quiero preguntar es dominante. Xuanian dijo directamente, ya sea el mundo ocaje o el mundo pirata, hay demasiadas potencias, desde el momento en que sus padres murieron después de cruzar el ocaje, entendió que este era un mundo cruel. Entonces su deseo de volverse más fuerte es más que todo, y utiliza todo tipo de medios para hacerse más fuerte. La dominación es una fuerza poderosa en el mundo de One Piece y, naturalmente, no echará de menos ese poder. La novela está extraída del sitio web. En cuanto al sistema. Ha llegado hasta el día de hoy no confiando en el sistema, sino en sí mismo, esperando honestamente la tarea del sistema, ese no es su estilo. Dominador. Sabes, nosotros, los clanes Uchiha, no usamos la dominación, así que también queremos aprenderlo. El subcomandante del regimiento quiere aprender a dominar, entonces enseñémoslo. Las dos mujeres de Caléndula y Palace Lantern Flower hablaron, la dominación en realidad no es inusual, todas las guerreras de Amazon Lily lo harán, el nuevo mundo utilizará más personas dominantes y también es muy bueno vender los favores de los demás. La dominación se divide en tres tipos, la dominación del color armado, la dominación del color que ve y escucha y la dominación del color del señor supremo. La dominación del color del señor supremo es solo una entre un millón de personas que puede tener, esa es una postura de rey natural, no se puede aprender, Ancock hermana tiene tales calificaciones. Y soy buena dominando el color armado, la hermana Sonja es buena viendo y oliendo el dominio del color, ¿cuál quieres aprender primero? Aprendemos primero los colores armados, los colores armados son más prácticos para nosotros que ver y o leer los colores. Caléndula comenzó a enseñarle a Xuanyang que las tres personas estaban armadas y eran dominantes, y que los tres también estudiaron seriamente. Después de un tiempo, la palma de Xuanyang ya estaba envuelta con una capa de dominio armado. Es este color armado dominante. Tan rápido. Todos quedaron desconcertados y la expresión de Ancock cambió. La velocidad de aprendizaje también es demasiado rápida, cuando la dominación se convierte en algo que se puede aprender tan fácilmente. No les tomó un año o incluso años aprender a usar la dominación. ¿Cuánto tiempo ha usado la otra parte? Menos de una hora. Xuanyang apretó los puños con fuerza. Silvido. El brazo de Xuanyang parecía estar cubierto con una capa de sustancia negra y su brazo parecía acero. Endurecido. Esta vez, todos en el regimiento de las nueve serpientes no pudieron evitar exclamar. Enredar es la técnica más baja utilizada por los dominantes del color armado, y todos los protectores de Nine Snack e Island la usarán. Y el endurecimiento es una técnica de nivel superior que cubre el cuerpo con un color armado dominante y puede hacer que el cuerpo sea más duro que el acero. Entre los piratas de las nueve serpientes, solo hay un puñado de personas que pueden usar el endurecimiento del color armado. Xuanyang apretó los puños y luego rápidamente disparó a un barril en la cubierta distante. Hacer clic. Los barriles en la distancia explotaron y los escombros explotaron salpicaron por todas partes. Lejos. Las muchas mujeres de los piratas de las nueve serpientes dejaron escapar gritos ensordecedores. Miró a Xuanyang con una expresión de monstruo. Aprender tan rápido y endurecérselos ha hecho sentir increíbles e increíbles. Afuera. Esa es una técnica de uso de alto nivel que domina el color armado, y solo una persona en todo el grupo pirata de las nueve serpientes puede usarla, es decir, la mujer pirata Boyancock. Así es. En ese momento, una expresión repentina apareció en el rostro de Xuizui. El brazo también estaba envuelto con el color armado dominante, y luego apretó el puño con fuerza, y el brazo también estaba cubierto por el color armado dominante para completar el endurecimiento, y luego lo golpeó en la distancia. Hacer clic. Los barriles estallan a lo lejos. Otro. Xuanyang miró a Uchiha y preguntó. Itachi, lo sabrás. Uchiha sintió. Aprendí. Uchiha weasel también se mostró como Xuanyang y Xuizui. Todos en los piratas de las nueve serpientes se quedaron sin palabras y sintieron que su cognición estaba subvertida. Sienten que se están volviendo locos, ¿cuál es la situación, cuando se volvió tan estudioso el dominante o está mal que aprendan una postura dominante? Ankoj miró a Xuanyang con incredulidad y dijo. ¿Ustedes realmente no han estudiado dominación? Por supuesto, si hubiera sabido por qué te habría pedido consejo. Entonces, ¿cómo es posible que aprendas a dominar tan rápido y también a utilizar técnicas dominantes de alto nivel, que definitivamente no es algo que los principiantes puedan dominar? Si no ha aprendido, definitivamente no cree que la otra parte pueda aprender a ser dominante tan rápido, la razón es que ella no ha aprendido tan rápido, pero tiene la postura de un rey, ¿cómo puede la otra parte ser más rápida? Que ella misma, definitivamente no admitirá que es inferior a ellos. Xuanyang sonrió y explicó. Aunque no somos dominantes, podemos hacer ninjutsu y necesitamos extraer chakra del cuerpo cuando liberamos ninjutsu, y el chakra es el producto de la fusión perfecta de energía física y energía espiritual. El color armado que domina, en nuestra opinión, es sólo la energía generada por el cambio en la naturaleza de la energía del cuerpo, chakra tiene siete naturalezas. Agua, fuego, viento, terueno, tierra, yin, yang y siete naturalezas, mientras está armado el dominio del color tiene una sola naturaleza, por lo que es más fácil de aprender. Aunque todos en el grupo de las nueve serpientes estaban un poco confundidos acerca de lo que decía Xuanyang, también entendieron el significado general, y la energía del cultivo de las personas era más avanzada y sus habilidades eran más complicadas. Dominar el color armado es demasiado simple para ellos. No sabían que aunque el color armado dominante parecía simple, ¿cómo podían realmente aprenderlo y dominarlo tan rápido? La verdadera razón era que los tres eran genios contra el cielo. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra fu7. Sin embargo, aunque la dominación del color armado es relativamente simple, cuanto más simple es, más poderosa, realmente admiro a quienes crean dominancia. Algunas cosas parecen simples, pero lo más difícil es pasar de cero a uno, simplemente aprenden. Silvido. Todo el cuerpo de Xuanyang estaba adherido al endurecimiento del color armado. Xuanyang movió su cuerpo, sintiendo que el movimiento de su cuerpo era un poco inconveniente, pero también estaba dentro del alcance de la aceptación. Y en realidad no es necesario endurecer todo el cuerpo, sin mencionar la inmovilidad y el desperdicio de energía. Xuanyang controló el endurecimiento local del cuerpo en todas partes, a veces los brazos, a veces la cabeza, a veces los pies, y reaccionó muy rápidamente. Luego, Xuanyang sacó su propio cuchillo Rewa, que fue construido especialmente en Ghost Slayer World de Swordsmith Village, una aldea de cuchilleros que se ha transmitido durante miles de años, y la habilidad de fabricar cuchillos puede describirse como la cima. La espada de Genjian es negra, del mismo color que Tanjiro y Hikokuichi. El color armado dominante envolvió y cubrió su Nikaku, y el Nikaku negro se volvió aún más oscuro y brillante, como si estuviera cubierto con una capa de esmalte. Xuanyang saludó con fuerza. Eh. Un enorme corte negro salió del cuchillo de Xuanyang y se hundió en el mar. Auge. El mar frente a ellos parecía haber sido cortado por la mitad por el corte de Xuanyang, partiéndose hacia los lados, y las olas agitadas tardaron un tiempo en llenar el barranco. Bien. Al ver este poder, Xuanyang asintió con satisfacción. Con la bendición de dominar el color armado, el poder de tu propio corte puede elevarse a un nivel superior y ya no tendrás que preocuparte de que tu cuchillo no pueda resistir tu propio poder. La parada de agua y el hurón también están practicando con Xuanyang, y el uso del dominio del color armado se está volviendo cada vez más competente, completando fácilmente el endurecimiento de todo el cuerpo y el endurecimiento local, y también puede unir el dominio al arma. Las mujeres de las nueve serpientes quedaron estupefactas y se preguntaron si ellas y la otra parte estaban aprendiendo algo. Marigol, quien estaba a cargo de enseñar a Xuanyang, no sabía qué decir en este momento. Esto era sólo un poco mayor, el nivel de dominio del color armado de la otra parte estaba mucho más allá de ella, lo que hizo que su autoestima sufriera. Muchos golpes. Esto es genial. La genciana francotiradora de los piratas de las nueve serpientes no pudo evitar maravillarse de que hubieran superado sus años de dura práctica en un tiempo tan roto. Son las élites seleccionadas entre los muchos guerreros de Ninesnake Island, y son los más fuertes, por lo que pueden unirse a los Ninesnake Pirates. Pero en comparación con Xuanyang, Xuizui y Weasel, entendieron lo que era un verdadero genio. Gracias. Xuanyang agradeció a Caléndula. Caléndula hizo un gesto con la mano. De nada, dominar el color armado es relativamente raro en otros lugares, pero sigue siendo muy común en el nuevo mundo, incluso si no me enseñas, puedes aprender de otros en el futuro. Ya sea que aprendamos de aquí o de otros, merecemos nuestro agradecimiento a quienes enseñan. De esta manera, nos has enseñado a usar la dominación, luego también te enseñaré algo que puede considerarse como una recompensa por tu amabilidad. ¿Qué vas a enseñar? ¿Es ninjutsu? Todas las mujeres del regimiento de las nueve serpientes se acercaron con curiosidad, ya habían visto el poder del ninjutsu y, naturalmente, estaban llenas de deseo por ese poder. El ninjutsu no puede funcionar, no es que no queramos enseñarlo, pero se necesita chakra para realizar el ninjutsu, al igual que la habilidad de la fruta del diablo no se puede enseñar a otros. Lo que puedo enseñarte es el método de respiración. El aliento de la serpiente. ¿Aliento de la serpiente? La respiración, como sugiere el nombre, es el método de respiración, y la práctica continua de este método de respiración puede mejorar sutilmente la condición física, y cuando se utiliza el método de respiración, la condición física se puede mejorar enormemente. Cuando reemplazas completamente la respiración normal con respiración, tu cuerpo puede mantener naturalmente esta postura en cualquier momento. Los rostros de todos en el grupo nueve serpientes se pusieron serios, no eran estúpidos, e inmediatamente entendieron el peso de lo que dijo Xuanyang, y su respiración podría volverse más fuerte, este método secreto del que nunca habían oído hablar, si se difundiera, causaría una gran sensación. ¿Estás diciendo la verdad? Hancock miró a Xuanyang con una expresión solemne. Si es cierto o no, puedes descubrirlo si lo intentas tú mismo. Xuanyang miró a Hancock, sus ojos cambiaron a la postura de ruedas de escritura, Hancock estaba en trance y luego descubrió que no sabía cuándo estaba parado en el bosque, todos desaparecieron y sólo Xuanyang estaba frente a él. A él. Que no cunda el pánico, esto es una ilusión, estoy aquí para enseñarte el aliento de la serpiente y, al mismo tiempo, existe la técnica de espada de apoyo del aliento de la serpiente. Afuera, pasaron unos segundos, Hancock volvió a despertar, miró a su alrededor y la escena que vio antes no fue diferente, como si fuera sólo un momento. ¿Qué pasa, hermana? Gondengua fue el primero en sentir que algo andaba mal y rápidamente le preguntó a su hermana. Hancock hizo un gesto con la mano. Está bien, aprendí el aliento de la serpiente, y luego te enseñaré el aliento de la serpiente, Palace Lantern Flower, tú les enseñas a ver y oler de forma dominante, estoy un poco cansado. Ve a descansar primero. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra fu7. Hancock dijo, se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña. Los otros miembros del grupo 9 serpientes se sorprendieron mucho en sus corazones cuando escucharon las palabras de Hancock, y Lores Nakejil lo dijo, entonces ese método de respiración debe ser efectivo. Entonces su fuerza se puede mejorar después de aprender. Todas las mujeres de Amazon Lily son hermosas en fuerza y pueden convertirse en miembros del grupo 9 serpientes, todos los cuales se destacan entre miles de personas en toda la isla 9 serpientes, y el deseo de las mujeres aquí de volverse más fuertes es más fuerte que el de muchos hombres. Al principio, también mantuvieron cierta distancia de Xuanian y los tres, después de todo, conocían a los hombres mejor que a las mujeres de la isla. Ahora se han entusiasmado más con Xuanian y los tres. Hancock regresó a su habitación, se desplomó en la cama, su mano derecha cubría su pecho y sintió que su pecho latía más rápido. ¿Qué pasa conmigo? Es esto debido a la práctica de la respiración, pero ¿por qué siempre pienso en la cara desagradable de Xuanian recientemente, y cuando pienso en él, los latidos de mi corazón no pueden evitar comenzar a acelerarse? Ups. No otra vez. No, ya no puedes pensar en ese tipo, primero practica ese método de respiración. Hancock se hundió y empezó a practicar seriamente la respiración. Xuanian también se sorprendió por el talento de Hancock, digno de ser una mujer con la postura de un rey, en el espacio de la ilusión, la otra parte solo usó una hora para aprender el método de respiración, y sus calificaciones eran solo un poco peores que el agua. Detenerse y huir. Gondengua también comenzó a enseñarle a Xuanian y a las tres personas a ser dominantes. Ver y oír a una persona dominante es agudizar los cinco sentidos de las personas, puede detectar el aliento de las criaturas circundantes y los cambios emocionales de una persona dominante, y puede usarse para predecir y evitar peligros. Ver y oír dominante tiene una variedad de funciones, como sentir ataques, predecir el próximo movimiento del oponente, sentir la fuerza de las criaturas, sentir las emociones y el pensamiento de las criaturas, y sentir la ubicación y la cantidad de objetos fuera del campo de visión. Al ver a los dominantes y poderosos, incluso pueden prever el futuro. Sin embargo, ver y oír dominante tiene mucho que ver con la psicología, y es necesario estar tranquilo para asegurar su uso, y no puede usarlo cuando es emocional e irracional. Al igual que ahora, Xuanian dominó rápidamente el poder dominante, en el estado de mundo transparente, puede tener el máximo control de cualquier lugar de su cuerpo, y la sensibilidad de sus cinco sentidos le permite captar fácilmente todo lo que lo rodea. Me vinieron a la mente el número y la ubicación de todas las personas en el grupo de las nueve serpientes, los pájaros en el cielo y los peces en el mar, y este sentimiento fue maravilloso, como si todo estuviera bajo control. Gondengua explicó. Ver y escuchar el dominio del color no es como el dominio del color armado, ver y escuchar el dominio del color es el poder de escuchar, incluso si tienes talento, necesitas pasar por un duro entrenamiento y comprensión, y no puedes lograrlo. De la noche a la mañana. Gracias, he aprendido. ¿Qué dijiste? Gondengua sospechaba que algo andaba mal con su audición. Xuanian sonó, miró la flor de la linterna del palacio y dijo. Dije que ya había aprendido. Imposible. Cuando los cerdos vuelen. Ver y escuchar el dominio del color no es lo mismo que el dominio del color armado, no solo es necesario trabajar duro para aprender, lo más importante es. Las emociones de Gondengua estaban un poco excitadas al ver que el color dominante era diferente del color armado dominante, y la dificultad de cultivar el color dominante era muy alta. La influencia del talento es muy grande, incluso si hay pocas personas en el regimiento de las nueve serpientes, han dominado el color dominante. Es su hermana Caléndula, que no es poderosa en su dominio de la vista. No te emociones, dije que aprendí, pero no dije que aprendí a ver y oler de manera dominante, simplemente dominé medios similares para ver y oler de manera dominante. ¿Qué quieres decir? No sé qué es dominar la vista y el olfato, pero puedo mejorar mis cinco sentidos al extremo y lograr un efecto similar al de ver y oler dominante. Punto punto punto. Todos en el grupo nueve serpientes se quedaron sin palabras, no es solo ver y escuchar dominante. Hermano Xuanian, también hemos aprendido. Ambos han cultivado el método de respiración a un alto nivel de vigilancia, han dominado sus cuerpos al extremo y sus talentos son solo un poco peores que los de Xuanian. Bueno, sí, ver y oler la dominación es una buena fuerza, pero para nosotros ver y oler la dominación es solo una función auxiliar, y nuestros ojos son los más importantes. Aunque es bueno ver al dominante, es más de un paso peor que el ojo de la rueda de escritura. Sus ojos de rueda de escritura caleidoscópica, con un ojo tan preciso y poderoso, no necesitan perseguir ciegamente el dominio de la percepción vaga, lo que equivale a abandonar el libro hasta el final. Todos sabemos eso. Shui y Sui y Weasel acababan de mejorar sus cinco sentidos como Xuanian, pero esa percepción era mucho peor que su uso habitual de los ojos de chakra, lo que les daba una sensación extremadamente incómoda. Sin embargo, ver y oler la dominación también tiene el beneficio de ver y oler la dominación, especialmente en el mundo del fuego, puedes encontrar fácilmente algunos enemigos emboscados, lo cual es más fácil de usar que los ojos blancos hasta cierto punto. Si no existe el Sharingan, también practicarán seriamente el dominio de ver y oír los colores, pero el poder de las ruedas de escritura está completamente por encima del dominio de ver y oír los colores. Con los ojos de la rueda de escritura, ver y oír al dominante solo puede reducirse a un auxiliar. Entonces los tres de Xuanian comenzaron varios intentos. El grupo de las nueve serpientes dejó de hablar en este momento, miró en silencio a las tres personas de Xuanian y por primera vez sintieron lo que se llamó un golpe de reducción de dimensionalidad. ¿Es realmente inútil trabajar duro frente al talento? No sé cuánto tiempo pasó. Hancock abrió los ojos y claramente sintió que su condición física había mejorado mucho. Hancock volvió a respirar normalmente y su condición física comenzó a volver a la normalidad, lo que hizo que su corazón de repente se sintiera vacío. Si fuera antes, no podía imaginar que simplemente respirar de manera diferente pudiera marcar una diferencia tan grande en su condición física. Al mismo tiempo, también sintió que los métodos de respiración tienen altos requisitos para aumentar la fuerza de los pulmones, y si se desea reemplazar la respiración normal por respiración, se debe aumentar la fuerza de los pulmones. En ese momento, sintió profundamente la importancia de este método de respiración, y si todos los miembros de Amazon Lily practican este método de respiración, entonces la fuerza de Amazon Lily mejorará enormemente. La novela está extraída del sitio web. H.T.T.P.S. Barra barra shorturl.ad barra fuciete. ¿Ese hombre apestoso es en realidad tan generoso, no debería agradarse a sí mismo? No, él debe agradarse a sí mismo, ella es la primera belleza del mundo, a quien no le agradaría. No sé cómo ese tipo practicó ver y o leer dominante, ver y o leer dominante no es tan fácil de aprender. Tan pronto como Hancock pensó en Xuanian, e inmediatamente no pudo evitar querer ver qué estaba haciendo este tipo. Si no lo aprendes, no te importa guiar a ese tipo apestoso. Retumbar. Sonó un sonido como el de un proyecto explotando y el rostro de Hancock cambió, pensando que el barco había sido atacado, e inmediatamente salió de la cabina. ¿Qué ocurre? ¿Quién vino a atacar? No, no lo es, hermana Hancock, mire hacia allá. Hancock miró en dirección al dedo de Caléndula y sus pupilas no pudieron evitar encogerse. Vi a Xuanian, Xuisui y Weasel parados en el mar en este momento en una confrontación triangular. Esto es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona permanecer insumergible en el mar? ¿Cómo se hace? ¿Qué están haciendo? Gondengua explicó. Han estado estudiando y estudiando la dominación hace un momento, y combate luego quieren ver el efecto real de la dominación, por eso esta escena sucedió frente a ellos. Yusibo detuvo el agua y dijo con una sonrisa. Hermano Xuanian, tenemos que hacerlo en serio, no te enojes si perdemos. Lo eres, no llores hasta la nariz si pierdes, pero recuerda cómo te veías cuando llorabas hasta la nariz. Uchiha Xuisui no pudo evitar sentirse avergonzado cuando escuchó las palabras de Xuanian. Todo eso es cosa de la infancia, hazlo. Comadreja. Retumbar. Tres corrientes espirales más aparecieron repentinamente en el mar en calma alrededor de Xuanian, apuñalando juntas a Xuanian. Xuanian parecía haberlo esperado y sonoro y dijo. Sabía que serías así, Itachi. Matriz de agua. Dijo Xuanian a la ligera, y el agua de mar alrededor de su cuerpo se elevó rápidamente para formar una barrera para bloquear la bomba de dientes de agua de la comadreja. Técnica de bola de fuego a o de escape de incendios. Uchiha detuvo el agua y rápidamente se congeló, y una enorme bola de fuego ardiente con un diámetro de más de tres metros brotó de su boca. Este ataque es inútil para mí. Xuanian se levantó con una palma de su mano derecha y luego cortó a Ao Fireval. Un corte atravesó el aire y cortó la bola de fuego de Ao, cortando directamente la bola de fuego de Ao por la mitad en el aire. Auge. La bola de fuego partió por la mitad, cayó sobre la superficie del mar, generando una fuerte explosión de vapor. Dominante. Las mujeres de las nueve serpientes exclamaron, aunque habían visto a Xuanian usar una liberación externa dominante en el barco antes, ¿lo usaron con tanta habilidad y tan rápido? La distancia de esta liberación externa era demasiado grande. ¡Pai! Uno por uno, el aire se disparó hacia la espalda de Xuanian, y el amargo supremo se envolvió alrededor de este color armado dominante, y con la tecnología de la comadreja, era imposible de prevenir. Xuanian no giró la cabeza, su cuerpo pareció girar un par de veces a voluntad y esquivó todo Kuru, lo que obviamente era el uso de ver y oír dominante. Uchiha aprovechó para aparecer frente a Xuanian, sus brazos habían cambiado de color, aparentemente habían sido endurecidos y heridos con armas, y sus puños golpearon el rostro de Xuanian. Sílaba. Xuanian levantó la palma de la mano para bloquear el puño que detuvo el agua. La figura de la comadreja apareció silenciosamente detrás de Xuanian, levantando el pie y pateando hacia Xuanian. El rostro de Shuisui no pudo evitar mostrar una sonrisa engreída. Pero antes de que la parada de agua pudiera reaccionar, Xuanian agarró el puño de la parada de agua con su revés y lo arrojó hacia la comadreja, y la comadreja rápidamente cerró sus pies. ¡Auge! ¡Guau! Los dos chocaron. ¡Retumbar! El mar empezó a agitarse. ¡Ups! Bomba de dientes de agua. Dijo Xuanian a la ligera, al igual que el ninjutsu keitache acababa de usar, una columna de agua en espiral apareció en la superficie del mar para perforar la parada de agua y a weasel. ¡Auge! El tapón de agua se empujó con fuerza y los dos se separaron rápidamente cuando la bomba de dientes de agua estaba a punto de atacar y aterrizó en el mar nuevamente. Los tapones de agua y los hurones se miraron. ¡Vamos juntos! Los dos corrieron juntos hacia Xuanian, usando energía dominante para comenzar el combate cuerpo a cuerpo con Xuanian. Todos en el grupo de las nueve serpientes no pudieron evitar abrir la boca y descubrieron que Xuanian, Shuisuye y Tachi no solo eran poderosos en ninjutsu, sino también de primer nivel en habilidades físicas. Cada movimiento utilizado por las tres personas fue muy sutil, y también vieron claramente que la fuerza de Xuanian era superior, y una persona reprimió a las dos personas de Xui y Weasel. De repente, chasquea. En la superficie del mar bajo los pies de Xuanian, aparecieron de repente un par de palmas, agarrando desesperadamente los tobillos de Xuanian. ¡Ganamos! Shuisuye gritó con entusiasmo y rápidamente lanzó un ataque sorpresa contra Xuanian. ¡No te acerques! Cuando el hurón vio el repentino ataque para detener el agua, su rostro cambió mucho y rápidamente emitió una advertencia para detener el agua. Aunque ya es demasiado tarde. ¡Chicharrón! El cuerpo de Xuanian estaba envuelto en truenos y relámpagos, y en un instante, aplastó el cuerpo de agua debajo del agua de mar. Luego apareció frente a la parada de agua en un instante. Chico apestoso, si quieres conquistarme, todavía estás cien años antes. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra fu7. Auge. Xuanian levantó el pie y pateó el estómago de la parada de agua, pateando la parada de agua. ¡Wow! ¡Detén el agua! El hurón no pudo evitar gritar cuando vio que el agua dejaba de ser pateada. La voz de Xuanian ya sonaba detrás de la comadreja. ¿Todavía tienes la intención de preocuparte por los demás? ¡Ups! El hurón se volvió y atacó. Sílaba. El dedo de Xuanian estaba en la frente de la comadreja. ¡Duele! El hurón se cubrió la frente. Duele y uno vive como un pequeño adulto a una edad temprana. Xuisui también corrió desde la distancia, cubriéndose el estómago y quejándose con Xuanian. Hermano Xuanian, eres demasiado cruel conmigo. Tu personalidad es demasiado delgada, siempre es fácil ser descuidado y hay que recibir una buena educación. ¿Cómo te sientes? Xuisui dijo emocionado. Muy fuerte. El poder adicional de ataque y defensa del color armado dominante es muy fuerte, más puro que chakra, y siento que el dominio no es solo eso, sino que se puede desarrollar más. Ver y oír también es muy dominante, pero es necesario concentrarse y, frente a un ojo de chakra más fuerte, es fácil cometer un error de juicio. Itachi también abrió la boca y dijo que acababa de juzgar mal el disparo de Xuanian. Xuanian sonrió y asintió. Sí, los verdaderos maestros dominantes en este mundo son muy poderosos y es bueno practicar más, pero no podemos olvidar nuestras ventajas, la dominación solo se usa para compensar nuestras deficiencias. ¿Sí? El agua se detuvo y el hurón respondió seriamente. Xuanian es a la vez el hermano mayor y el maestro de los dos, el ídolo de los dos y el objetivo que quieren superar. Está bien, volvamos. Después de que Xuanian terminó de hablar, las tres personas regresaron rápidamente al barco de las nueve serpientes. Todos, esperen mucho, el mar es realmente un buen lugar, pueden estirar los músculos. ¿Tú por qué puedes pararte en el mar? Caléndula preguntó con curiosidad, son personas que comieron la fruta del diablo, están maldecidos por el mar y perderán las fuerzas al caer al mar, y mucho menos nadar. Aunque navegan sobre el mar como piratas, el mar bajo el mar siempre será un tabú para aquellos con habilidades de fruta del diablo. Xuanian explicó. Usamos chakra para permanecer sobre el agua y podemos mantenernos de pie sobre el agua, liberando continuamente la cantidad adecuada de chakra. ¿No significa eso que puedes caminar sobre el mar incluso si no necesitas un bote? Donde es tan simple, el mar está cambiando, pueden aparecer todo tipo de crisis, solo se puede decir que estamos más cómodos en el mar que la mayoría de la gente. Las mujeres del regimiento de las nueve serpientes se quedaron sin palabras, conveniente, es conveniente. Esto es demasiado conveniente, está bien, viven en el mar y saben mejor cómo es la capacidad de la otra parte para mostrarse contra el cielo. Y tuvieron una batalla feroz hace un momento, y estaban bien en esa situación, y cuánto viento y olas se necesitarían para obstaculizarlos. En menos de un día, aprendieron a armar el color dominante y ver el color dominante, y el uso ha sido perfecto, además del poderoso ninjutsu, hay excelentes habilidades físicas, y pueden pararse en el mar para luchar, ello siento que estos tres tipos se están volviendo cada vez más pervertidos. El resto del tiempo el barco siguió avanzando sobre el mar. Las mujeres del grupo de las nueve serpientes también comenzaron a practicar la respiración de la serpiente, todas experimentaron el poder del método de respiración, y sintieron profundamente el regalo que les dio Xuanian. La poca vigilancia y distanciamiento que los tres de Xuanian tenían antes también desaparecieron y se volvieron más entusiastas. Ver. Es la Isla Gaya. Gritó el navegante a carga del vigía. Isla Gaya. Llegó. ¿Realmente hay mucho oro? Al enterarse de que la Isla Gaya había llegado, todos también salieron de la cabaña. Pero no significa eso que el oro está por encima de la isla vacía de 10.000 metros. ¿Cómo vamos a llegar a la isla? Esto me lo dejo a mí. Xuanian salió de la cabaña y dijo. Ancog lo tomó del brazo, miró a Xuanian y dijo. ¿Cómo vas a resolverlo? ¿Está volando? Eres tan inteligente, así es, solo para volar. Antes de que todos pudieran reaccionar, Xuanian habló. Manténganse firmes. Xuanian presionó la palma de su mano contra la cubierta y el casco de repente se balanceó y luego comenzó a elevarse lentamente. Volar. Todos en el regimiento de las nueve serpientes no pudieron evitar exclamar. ¿Cómo es esto posible? Ancog también cambió de color en este momento. Shuisui dijo. Este es el ninjutsu del hermano Xuanian, no te preocupes. ¿Ninjutsu? ¿Qué puedes hacer con el ninjutsu? ¿Cómo se siente omnipotente? Es suficiente poder escupir agua, fuego y viento, pero también liberar truenos y relámpagos, y pararte en el mar, y ahora puedes volar. Porque el hermano Xuanian es un verdadero genio. La comadreja dijo una palabra rara. Solo él y Shuisui sabían cuán aterrador era el talento de Xuanian. Xuanian arrastró el enorme casco y rápidamente subió hacia arriba. Este ninjutsu es el arte rupestre ligero y pesado de las tres generaciones de tocaje, y fue el ninjutsu por el que intercambió después de hacer un trato con las tres generaciones de tocaje. La tercera generación de tocaje originalmente no quería hacer esto más que la transacción, e incluso hizo un movimiento con Xuanian. Después de todo, deshacerse de un ninja tan genio como Konoha Villaje es muy beneficioso para Iwain Villaje. Como resultado, las tres generaciones de tocaje menospreciaron a Xuanian, e incluso fueron heridas por Xuanian, y las tres generaciones de ocaje sintieron el horror del chico genio de la familia Uchiha. En su cuerpo, las tres generaciones de sombras terrestres parecieron ver la figura de ese hombre. Al final, la tercera generación de tocaje se vio obligada a hacer un trato con Xuanian y le dio este ninjutsu a Xuanian. Incluso si le dio este ninjutsu a Xuanian, no creía que Xuanian pudiera tener éxito en el cultivo. Después de todo, hasta ahora, en toda la aldea Yanjin, solo él puede usar este ninjutsu, no ha enseñado a otros, pero otros no pueden aprenderlo en absoluto, naturalmente, no cree que Xuanian pueda aprenderlo. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. barra barra shorturl.ad barra BFU7. Sin embargo, todavía subestimó el talento de Xuanian, y aunque este ninjutsu era muy difícil, finalmente lo aprendió. AUGE. Las nubes continuaron rompiéndose, el casco cayó sobre las nubes y la cálida y suave luz del sol brilló sobre el barco. Esto realmente estamos por encima de las nubes. Las mujeres de las nueve serpientes se sintieron increíbles e increíbles, pero de hecho había un mar interminable de nubes a su alrededor. ¿Es este el mar blanco? Es tan hermoso. No puedo imaginar un lugar así. Al mirar el hermoso paisaje, todos no pudieron evitar maravillarse, incluso la emperatriz Boyancog no pudo evitar sumergirse en un paisaje tan hermoso en este momento. ¿Eh? Alguien se acercó. Xuanian sintió algo y miró en una dirección. Todos también miraron y vieron a una persona parada en las nubes y corriendo rápidamente hacia este lado. Luego un salto se precipitó hacia el barco, este hombre llevaba una extraña máscara indígena en la cabeza, sostenía un escudo en una mano y un lanzacohetes en la otra. Oye, distensión, ¿qué quieres hacer? Destruirte. Encuentra la muerte. Los combatientes del regimiento de las nueve serpientes inmediatamente se movieron para bloquear a la otra parte, y la otra parte saltó fuerte cuando vio esto, su cuerpo saltó en el aire y apuntó el cañón del cañón al barco de abajo con su hombro. Auge. Hubo una explosión en el aire. Si quieres atacar nuestro barco, primero debes pasarme. Con un lanzacohetes en el hombro, ella es una francotiradora de los piratas de las nueve serpientes, y fue solo la agenciana la que disparó un lanzacohetes para bloquear el ataque del oponente. HMPH. La gente que llegaba se preparaba para continuar el ataque. Una voz gritó desde lejos en el aire. Esta vez está aquí. Entonces apareció rápidamente una figura, levantó un arma y apuñaló al hombre enmascarado, y el hombre enmascarado inmediatamente levantó su escudo para bloquearlo. Sin embargo, debido a la fuerza del impacto, todo el cuerpo de la persona cayó al mar de nubes. Algo malo otra vez. Cuando el hombre enmascarado vio la esquina, supo que esta vez no podía continuar y rápidamente se alejó. La figura de la persona que vino también cayó al costado del barco. ¿Quién es otra vez esta vez? Soy un caballero del aire. Soy un mercenario de la libertad. Este es un mar peligroso. Ya menudo hay viajeros como el de hace un momento que persiguen y matan a los barcos que pasan, matándolos así en el vientre de los peces vacíos. Paga 5 millones de monedas a Iguz con el sonido de un silbido. Vendré a rescatar a Rui y esperaré. Punto punto punto. Todos en el grupo 9 serpientes se miraron un poco confundidos cuando necesitaron rescate. Justo ahora, si no fuera por la repentina intervención de este anciano que causó problemas, todos estaban listos para atraparse entre sí, pero se escaparon unos de otros. Xuan y An se llenó de alegría al ver aparecer a este anciano, parece que el grupo protagonista no ha llegado aquí, es bueno que no haya venido, si se trata de su mayor objetivo, puede que corra. ¿Rescatarnos? ¿De qué estás hablando, viejo? Si no te hubieras metido con ese tipo hace un momento, lo habríamos matado. ¿Mátalo? No, son guardabosques curtidos en la batalla, tú. Ganford dijo que la mayoría de las personas aquí eran mujeres, solo tres hombres y todos eran adolescentes. Viejo, déjame preguntarte, ¿sabes dónde está escondida la isla vacía con oro? Hancock salió, miró a Ganford con altivez y dijo en tono autoritario, ¿oro? Resulta que viniste a buscar oro, y hay mucha gente de Kingai que viene aquí todos los años a buscar oro, pero te aconsejo que te rindas, si fuera antes, habría podido llevarte allí. Pero ahora es demasiado peligroso allí, solo por esos metales inútiles, es mejor que no deis la vida en vano. Realmente hay oro. Todos se sorprendieron un poco al escuchar las palabras de los demás, ¿realmente hay oro aquí? ¿Di dónde? Es realmente una muñeca femenina hostil. Xuan Ian le dijo a Ganford. Este anciano, solo dinos dónde está, en cuanto a vida o muerte, también es culpa nuestra y no tiene nada que ver contigo. Pobre de mí. Efectivamente, si no escuchas al anciano, sufrirás una pérdida frente a ti, y también he persuadido a muchas personas, pero todos tomaron la misma decisión que Rue y otros, y todos se arrepintieron. El fin. Pero como elegir es la libertad de Rue esperando, ver la cascada frente a ti y dirigirte hacia ese lugar, que es la entrada del Mar Blanco al Mar Blanco. Si llegas allí, podrás encontrar la isla vacía que buscas. Dijo Ganford, el pájaro manchado a su lado se convirtió en un pegaso manchado y Ganford ersaltó. Valientes, buena suerte esperándote. El pegaso manchado se fue volando con Ganford, y no aconsejó al maldito fantasma, había vivido tantos años y sabía que aquellos que venían a buscar oro no se rendirían hasta lograr sus objetivos. Señor Serpiente Glee, ¿no detienes a esa persona? Alan le preguntó a Hancock, el anciano obviamente sabía dónde estaba la isla vacía y era infalible agarrar a la otra parte para encontrar la isla vacía juntos. Olvídalo, la otra parte ya ha mostrado el camino, no hay necesidad de avergonzarlo más, partamos hacia la cascada. ¿Sí? El barco pronto llegó cerca de la cascada, y debajo de la cascada, había una puerta enorme con cuatro caracteres grandes escritos en la puerta. La puerta del cielo. La puerta del cielo. Es desafortunado, como si nos estuviéramos muriendo. Los barcos pronto cruzaron las puertas. Una anciana adornada con pequeñas alas blancas salió de una pequeña habitación en la puerta, tomando fotografías del barco con algo parecido a una cámara. ¿Estás aquí para hacer turismo? ¿O vinieron a la guerra? No importa lo que sea, si piensas en el nivel superior, paga la tarifa de entrada, mil millones de monedas egus por persona, esta es la ley. Atrévete a gestionar el cuerpo de la concubina y pide dinero, anciana, el cuerpo de la concubina simplemente no paga hoy. Cuando Hancock escuchó esto, de repente se sintió muy infeliz, ella siempre había robado a otros y ahora otros la estaban robando. ¿Está bien? Eh. Shuisui preguntó con incredulidad. ¿Es realmente posible? Sí, no soy ni portero ni guardia, solo quiero preguntarte a qué te refieres. ¿Estás seguro de que quieres ir al nivel superior? Por supuesto. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra abfu7. Auge. Un par de grandes pinzas aparecieron de repente bajo el mar de nubes, agarrando ambos lados de los costados del barco. Guau. ¿Qué es esto? Esa es la especialidad del mar blanco, Camarones Express, y te llevará al nivel superior. Guau. Se movió. Se movió. ¿Quiere nadar contra la corriente? El Camarón Expreso llevó el bote y rápidamente corrió hacia arriba a lo largo de la cascada Cloud Waterfall. La anciana miró la comisura de la boca del barco con una mala sonrisa y tomó el informe de la campana de transmisión. Informe de Amazon, el oficial de vigilancia de la Puerta del Cielo, el Dios Todopoderoso y todos los sacerdotes, por favor. Imponer las sanciones celestiales a muchos entrantes ilegales que van a la tierra santa del aire del reino de Dios. Isla de los dioses. ¿Hay alguien otra vez? Parece que es divertido otra vez. La gente de King Gai es tan estúpida. Escuché que esta vez hay más gente, así que parece que puedo jugar un poco más. Después de un rato, todos vieron la entrada de arriba. Ese viejo es bastante bueno, de hecho nos dejó entrar. ¿Bueno? Xuanian recuerda que la otra parte en la animación no es tan amable. El barco entró por la entrada y de repente llegó al nivel superior. Lo que ves es una isla con una gran cantidad de edificios y árboles, que realmente parece el paraíso. Es una isla vacía. Es cierto. No puedo imaginar que realmente haya islas en el cielo. Itachi estuvo increíble cuando vio esta escena. Xuanian le dio unas palmaditas en el hombro a Weasel y dijo. Es increíble, de hecho, hay muchos lugares increíbles en este mundo, y los llevaré a todos para que echen un vistazo cuando tenga la oportunidad en el futuro. Existe tal lugar, tal lugar, quiere la concubina. Hancock expresó descaradamente sus pensamientos. Este lugar está ubicado en el cielo a 10,000 metros. Incluso el gobierno mundial es difícil de llegar aquí. Este es un lugar más seguro que Ninesnake Island. El cuerpo de Xuanian tembló, esto es realmente fácil de pensar. Originalmente quería pensar en este lugar como la tierra ancestral de la familia Uchiha, pero no esperaba llegar accidentalmente a la isla Nueve Serpientes, aunque es muy buena, pero todavía hay muchos inconvenientes para viajar, así que Nueve Serpientes la isla también es muy buena y es más adecuada para el desarrollo de la familia. Hancock puso los ojos en blanco cuando escuchó esto, lo que significa que miró a Ninesnake Island antes de quedarse. Si no hubiera podido vencerlo ahora, tendría que darle una patada a Xuanian. ¿El oro que buscamos está en esta isla vacía? Solo pregunten el pasado. Shuisui señaló a la multitud que parecían guardias reunidos en la orilla. Ese eres tú. Inmigrantes ilegales de Kingai. Entrada ilegal. No tienes lugar para la defensa, hemos recibido una foto de la imagen de Amazon, el oficial de vigilancia de la Puerta del Cielo, por favor no te defiendas más, confíese y sé indulgente. Es la anciana. Todos en las Nueve Serpientes recordaron inmediatamente a la anciana en la puerta de la Puerta del Cielo. No es de extrañar que esa anciana nos dejara ir tan fácilmente y también dejara que el camarón expreso nos trajera, realmente no funcionó. Sin embargo, no te pongas demasiado nervioso, la entrada ilegal es solo un delito de nivel 11 en las sanciones celestiales, si estás dispuesto a aceptar el castigo, puedes ser liberado en el acto y continuar haciendo turismo. ¿Cuál es el castigo? Es sencillo. Por favor pague 10 veces la tarifa de inscripción. ¿Cuánto cuesta entrar 10 veces más? Una persona, 10 mil millones de monedas a Igus, a cambio de la valla de Kingai, una persona equivale a un millón de Beri. Imposible. Ancog lo reprendió de inmediato, ella siempre había cobrado a otros y nadie se había atrevido a cobrarle a ella, y era muy caro. Tan hermoso. ¿Cómo puede haber una mujer tan hermosa? Tan pronto como apareció Ancog, todas las boinas blancas se sintieron atraídas por la belleza de Ancog y sus ojos brillaron de amor. ¿La concubina quiere saber dónde está la isla de Oro? ¿Oro? ¿Te refieres a la isla de los dioses? ¿Isla de los dioses? Así es, es la isla donde viven los dioses y los sacerdotes. Dios. Dios Anilu, el dios que gobierna toda la tierra santa en el aire. No todos esperaban que hubiera un supuesto dios aquí, pero sus rostros mostraban alegría y era obvio que habían encontrado el lugar correcto. Ancog señaló con el dedo a los guardias y dijo. Oigan, llévenos a la isla de los dioses. Bastante feliz. Muchos de los miembros del equipo tuvieron que liderar el camino. Detener. El capitán Magian Lee resistió el impulso y gritó. ¿Has olvidado las reglas aquí? Los residentes de Ángel Island que vayan a la isla de Dios sin autorización serán sancionados por Dios. Muchos de los miembros del equipo no pudieron evitar mostrar una expresión de miedo en sus rostros, y el miedo incluso superó su fascinación por la belleza de Ancog. En ese momento, Xuanyan habló. No es necesario preguntarles. Ya he visto la ubicación de la isla de los dioses, y está a solo 5 kilómetros de aquí. ¿Está tan cerca? Entonces vámonos rápido. Todos se ignoraron y dirigieron el barco hacia la isla de los dioses. Uno de los miembros del equipo dijo insoportablemente. Capitán, definitivamente Dios los matará. Magian Lee apretó los dientes y dijo. ¿Qué pasa si te matan? Esta gente de Kingai entró ilegalmente y se negó a pagar multas, sin mencionar que también son piratas en Kingai. Son solo un grupo de forajidos. Ser asesinado solo lo merece. Pueblo Yunjin. Este es un pueblo escondido en las nubes, y también es un pueblo donde viven en secreto los shandianos y los indígenas de la isla de los dioses. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Para evitar la persecución de Anilu, los andianos solo podían esconderse aquí. Entró un hombre que llevaba una máscara indígena de megáfono, era el hombre de la máscara que acababa de atacar a Xuanian y a los demás. Guapa, has vuelto, ¿cuál es el problema esta vez? La joven Lachi preguntó inmediatamente cuando vio venir a la persona. No, esta vez conocí a ese desagradable Ganful, y la gente de Kingai que vino esta vez es un poco inusual. No ordinario. Los ataqué antes de que llegara a Ganfort, pero bloquearon mi ataque. Son tan poderosos los Kingai que vinieron esta vez. No importa cuán poderoso sea, irrumpieron ilegalmente en el aire de la Tierra Santa, están muertos, pero no sé si puedo matar a uno o dos sacerdotes esta vez, incluso si todos están muertos, son valiosos. Si podemos matar a los cuatro sacerdotes, entonces será el mejor momento para luchar contra Anilu. ¿Qué pasa con Aiza? Aiza. Una niña pequeña levantó la tienda, salió de ella y rápidamente se escondió detrás de Lachi. Aiza, ¿escuchaste las voces de esa gente de Kingai? Aiza sintió. Bueno, ahora se dirigen a la isla de los dioses, parece que vinieron a buscar oro. MMM. Todos los piratas de Kingai que vinieron aquí vinieron por oro, y ese oro era obviamente reliquias sagradas pertenecientes a nuestra Shandia, estos tipos estaban realmente condenados. Santuario Shinoshima. Dios. Llegaron los curas. Yemo, el corpulento capitán de Eroliland, le dijo a Anilu. Déjales entrar. Abre la puerta. Se abrieron los santuarios y entraron cuatro sacerdotes. Dios, ¿para qué nos llamas? Parece que no te tomas en serio a esa gente de Kingai. No es siempre así. Es solo un grupo de personas de Kingai, puedo despedirlos a voluntad, ya que para este propósito, nos reunía a todos especialmente. Dijo el sacerdote divino de la Tierra Santa del Cielo, el caballero Kangtian Asura, con una expresión indiferente. Ja 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 ja. Es bueno que Asura tenga confianza, pero esta vez los enemigos siguen siendo un poco inusuales y su objetivo es el oro. Oro. ¿Cómo lo sabrían? Esta isla es originalmente la isla de Kingai, y no es sorprendente que la gente de Kingai lo sepa. Esta vez, permito que todos tus sacerdotes y soldados divinos se muevan. Todo. Son solo unas pocas personas de Kingai, Dios, ¿es necesario ser tan cauteloso? Ja 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 ja. Un poco más de gente está animada. Es probable que Sandía también aproveche esto para lanzar un ataque y simplemente limpiarlos. ¿Estarán allí pronto, vámonos? ¿Sí? La isla de los dioses estaba muy cerca de donde habían estado antes, y el barco vio una isla enorme después de navegar por un tiempo. Esto es obviamente diferente de las islas vacías circundantes, la isla está llena de árboles altísimos y lo más importante es que los árboles están plantados en el suelo, y no hay mucha diferencia con la isla Nueve Serpientes. Pero aparecer en el cielo a una altura de 10.000 metros parecía muy fuera de lugar. Finalmente está aquí. El barco pronto atracó en el borde de la isla de los dioses. Caléndula, flor de linterna de palacio, quédate aquí para proteger el barco. Caléndula dijo apresuradamente. Espera. Hermana, no nos llevas a mí y a la hermana Sondra. Ella también quiere buscar oro y se siente diferente esperar aquí que encontrar oro. El barco no puede estar bien, sin mencionar que hay un dios y un sacerdote autoproclamado en esta isla, incluso el tipo enmascarado que conocí en el Mar Blanco hace un momento puede venir a atacar, si estás aquí, estoy más aliviado. Al escuchar las palabras de Hancock, Caléndula también enderezó su pecho y dijo. Tenga la seguridad, hermana, de que no dejaré que nadie destruya nuestro barco. Xuanian le sonrió a Hancock y le dijo. Vamos, esos tipos ya nos están esperando. ¿Has descubierto dónde están? Bueno, mi rango de percepción sigue siendo relativamente amplio. ¿Relativamente ancho? Esta es una definición relativamente vaga, pero a Hancock no le importa. La cobertura dominante de algunas personas es realmente muy amplia. Por ejemplo, el alcance dominante del francotirador Genciana está muy lejos y puede localizar con precisión objetivos distantes. Al ver que el color dominante en realidad no era muy diferente, pero no sabía qué tan amplio quería decir Xuanian con más amplio. Ya que lo encontraste, vámonos. La multitud partió hacia el bosque, y al cabo de un rato, Genciana dijo. Alguien viene. La voz simplemente bajó. ¡Ay! En el suelo y los árboles a su alrededor, una gran cantidad de personas parecían rodearlos. ¿Eh? ¿Mujer? No pensé que había tantas mujeres aquí esta vez, y ese tipo de anil uno dijo que el oponente era una mujer. Es muy divertido, no me interesa luchar contra mujeres. El caballero kanktiano Asura se paró en el árbol con una lanza en el hombro y dijo con expresión de disgusto. ¡Me! Un grupo de soldados divinos con cabeza de oveja soltó una risa extraña. El comandante del ejército divino, Yemo, dijo. Ya sea un hombre o una mujer, el que viene aquí es un enemigo, y aquí hay tres hombres además de las mujeres. Hancock salió y dijo. La concubina te pregunta, ¿dónde está el oro aquí? Es hermoso. ¿Cómo puede haber una mujer tan hermosa en el mundo? Es tan hermoso. El oro está por ahí. Todos los sacerdotes y soldados se sintieron atraídos por la belleza de Hancock. Bueno, gracias. La primera vez que nos conocimos, esto te lo regalamos. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra fu7. Dulce y dulce. Hancock posa con ambas manos en forma de corazón, liberando un rayo de amor. Silvido. Los sacerdotes y soldados divinos iluminados por la luz se convirtieron en piedra en un instante. Cuando el agua se detuvo y el hurón vio esta escena, sus corazones se sobresaltaron de inmediato. Al principio, Hancock y Xuanian pelearon, a juzgar por su nivel de combate, la fuerza del otro lado era muy fuerte, pero no demasiado fuerte, al menos no les daba mucha amenaza. Xuanian palmeó el hombro del tapón de agua. Mira, este es el poder de la emperatriz pirata, una mujer que puede hacer que el gobierno mundial no se atreva a ofender fácilmente, que aterrador, entiendes esta vez. El tapón de agua asintió obedientemente, tanta gente, y todos parecían ser guerreros de élite, todos convertidos en piedra en un instante. Hancock retiró su brazo satisfecho, que hombre puede permanecer indiferente ante su belleza, pero no puede ayudar a ese bastardo, por lo que ella no tiene confianza recientemente. Ir. Pueblo Yunjin. ¿Cómo es eso posible? Aiza perdió la voz y exclamó, sus ojos revelaban horror e incredulidad. ¿Qué pasa Aiza? Lucky se apresuró a calmarlo y preguntó. Eliminar desaparecido sonido. Guapa frunció el ceño. ¿La voz desapareció? Parece que esos tipos tampoco pueden hacerlo, y esta vez la batalla solo puede abandonarse. Originalmente pensó que el pueblo Kingai podría dar algo de fuerza para matar al menos a algunos sacerdotes, y parecía que los forasteros no podían contar con eso después de todo. No 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 fueron esos Kingai, fueron los sacerdotes y los soldados divinos, todas sus voces desaparecieron, y en un instante. ¿Qué? Todos los sandianos alrededor estaban incrédulos. Aiza, ¿escuchaste bien? Aiza sacudió la cabeza desesperadamente y dijo. No lo escuché mal, esas personas, el sacerdote y el soldado divino se encontraron, y el resultado fue solo un instante, la voz del sacerdote y el soldado divino desaparecieron. Y ya habían comenzado a caminar hacia las ruinas. Al escuchar a Aiza describirlo con tanto detalle, todos los sandianos tuvieron que creerlo. Buena oportunidad. Realmente no pensé que la fuerza de esa gente de Kingai fuera tan fuerte, definitivamente pelearían con ese tipo de Anilu, sin importar quien ganara o perdiera, podríamos matarlos. Los ojos de Wapan mostraban alegría, después de todos estos años, finalmente vio la esperanza de recuperar su ciudad natal. Ese pueblo de Kingai y Anilu son los mejores juntos, incluso si no pueden morir juntos, ambos deberían ser derrotados, y ese es el mejor momento para atacar. Espera espera un minuto. Esta vez no, me siento demasiado peligroso. Aiza dijo con una mirada de algo de miedo. Peligro, como hemos temido los sandianos alguna vez el peligro. Incluso si se trata de Anilu, nunca hemos tenido miedo. No no Anilu es la gente de Kingai, entre esa gente de Kingai, hay una persona que me da una sensación que es más aterradora que Anilu, solo sentir que mi cuerpo no puede evitar temblar, este sentimiento eso es. Debe haberme sentido. Esto no puede ser. Aiza, la red de tu corazón es tan grande. ¿Cómo pudo sentirte? La red del corazón de Aiza nace y puede sentir una gran variedad de respiración, y Sandía también evitó muchas batallas con Anilu con la habilidad de la red del corazón de Aiza. No. Definitivamente me sintió. Porque la capacidad de su red cardíaca es incluso más poderosa que la mía. Aiza afirmó. Todos escucharon a Aiza con tanta seguridad, sabiendo que lo que dijo Aiza puede ser cierto, Aiza tiene una capacidad de red cardíaca muy fuerte, no solo el alcance, sino que también puede sentir el corazón, así como el poder del enemigo. A Wapa no le importaba eso. No importa que, esta es la mejor oportunidad, ya sea Dios Anilu o el pueblo Kingai, nadie puede quitarnos lo que nos pertenece, guardabosques, ataquen conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! Sanctuarios. Desaparecido. Anilu estaba acostado en su cama, listo para ver un gran drama, pero no esperaba que simplemente acostado, antes de que la manzana pudiera comer un mordisco, la obra terminara. Sus propios oficiales divinos y soldados divinos murieron en un instante, lo que no lo sorprendió. Gente capaz. Parece que esta vez hay una persona con habilidades poderosas. Pero no importa qué tipo de habilidad, es imposible igualar mi habilidad. Pronto, Xoanian y varias personas se apresuraron a llegar a su destino. ¿Es esta la antigua ciudad de Shandora? Qué ruina más antigua, este lugar ha estado abandonado durante muchos años. Hay oro escondido aquí. Al ver este magnífico edificio, todos se emocionaron un poco. De repente. Hacer clic. Un trueno cayó del cielo y se estrelló contra el techo frente a él. Luego apareció un hombre en el techo, con un turbante blanco, lóbulos de las orejas probados, la parte superior del cuerpo desnuda y cuatro tambores de trueno en la espalda, cada uno con tres patrones de hendiduras, que se parecían mucho a los ojos de chakra de Xoanian. Bienvenidos a mi territorio. Soy este dios de la isla vacía. Eres muy bueno, de hecho puedes derrotar a mis sacerdotes, pero esos sacerdotes si me cansan un poco, como recompensa te doy una oportunidad, entrégame, te haré nuevos sacerdotes y soldados divinos, este es un poder supremo. Honor. Luego señaló con el dedo Hancock. Eres hermosa, puedo convertirte en mi reina de los dioses. Cuanto más escuchaba a Hancock, más se enojaba. Es realmente descarado, en realidad quiero que una concubina se someta, no sé qué tipo del país es arrogante y dice ser un dios, tú también me conviertes en una piedra. Dulce y dulce. Hancock ataca a Anilu y dispara un rayo de amor. Un millón de voltios. Chicharrón. Un rayo blanco a su lado se disparó hacia Hancock rápidamente y, debido a que la velocidad era demasiado rápida, ella ni siquiera reaccionó. Auge. Serpiente Gizama. Las mujeres de las nueve serpientes no pudieron evitar exclamar al ver esta escena. Hancock no sintió dolor, levantó la cabeza y vio que Xoanian no sabía cuándo bloquear frente a ella y recibió el ataque de Anilu. ¿Eh? Anilu estaba un poco sorprendida. Nada mal. Pudo bloquear mi ataque, pero ¿qué sigue? La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra abfu7. Anilu señaló con el dedo a Xoanian. Veinte millones. Silbido. Una figura apareció detrás de Anilu, sacando un cuchillo y cortando a Anilu, fue Uchiha quien detuvo el agua. Chicharrón. La figura de Anilu se convirtió en un rayo y apareció instantáneamente detrás de la parada de agua, señalando con el dedo la parada de agua. Técnica de bola de fuego a o de escape de incendios. Uchiha escupió una enorme bola de fuego a Anilu. HMPH. Anilu apuntó con la palma de la mano a la bola de fuego y soltó una descarga eléctrica. AUGE. La bola de fuego y la descarga eléctrica chocaron entre sí, provocando una violenta explosión. Shuisui levantó el pie y pateó hacia Anilu, pero a Anilu no le importó. AUGE. UUH. Hasta que le patearon el cuerpo, Anilu gritó y salió volando hacia atrás. Retumbar. Cada muro de las ruinas quedó destrozado. Vaya. Anilu se tocó la sangre de la comisura de la boca. Maldita sea. Soy Rai, ¿cómo pudiste pegarme? Shuisui se quedó un poco desconcertado cuando escuchó esto. Xuanian explicó. Él tiene la capacidad de comer la fruta del demonio natural y la fruta del trueno, su cuerpo puede ser elementalizado, los ataques físicos ordinarios no tienen ningún efecto sobre él, solo el color armado dominante puede atacar su entidad. En realidad es una habilidad natural de la fruta del diablo. Ancock también se sorprendió un poco en este momento. La fruta del diablo natural es conocida como la especie más fuerte, y los tres generales principales del cuartel general de la marina son la habilidad natural de la fruta del diablo. La otra parte es una fruta del trueno, que puede liberar truenos y relámpagos, entonces el poder no es mucho en comparación con los tres almirantes principales de la marina. Si realmente es así, la fuerza de este tipo es increíble. ¿Dominante el color armado? No puedo imaginar que la gente de Kingai todavía tenga tal poder y que realmente puedan lastimarme, así que no puedo dejar que lo toques de nuevo. Auge. Aniro golpeó el tambor Taiko detrás de su espalda con un palo largo. Thunderbird de 30 millones de voltios. Un rayo se desbordó del tambor Taiko y el pájaro del trueno en forma de fénix se apresuró a detener el agua a gran velocidad, y el agua detenida lo esquivó rápidamente. Ja. ¿Crees que puedes esquivar la velocidad del rayo? Humedad. De repente. Sonó un refresco. Raquel. Un rayo lo atravesó y todo el pájaro del trueno quedó cortado en dos desde la mitad. Auge. Un rayo cayó sobre las paredes de las ruinas, rompiendo las paredes. ¿Cómo es eso posible? Anilu no podía creer que sus truenos y relámpagos realmente hubieran sido cortados. Anilu miró y vio que la palma de Xuanian todavía tenía rastros de truenos y relámpagos, y la otra parte obviamente estaba usando un rayo para cortar su propio rayo. Imposible. No puede haber dos frutas del diablo idénticas en el mundo, ¿cómo podrías usar el poder del trueno y el relámpago? Son sólo truenos y relámpagos, no es gran cosa, no te preocupes, no comí la fruta del diablo. Rapchet. Un ninjutsu de clase S creado por Kakashi Kiki. Debido a que Kakashi una vez usó este truco para cortar un rayo, se llama Rapchet. Genjeon también lo aprendió de Kakashi. Como el arte del rock ligero y pesado, y el ninjutsu de Raiche, ni siquiera el Sharingan se puede copiar, y Xuanian sólo puede aprender si quiere. Al ver Anilu usando un rayo, Xuanian no pudo evitar usar Rapchet. Shuisui se ofreció como voluntario y dijo. Hermano Xuanian, puedo resolver a este tipo. Lo sé, sólo me pican las manos. La parada de agua ha abierto el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, pero todavía no hay problema al tratar con Anilu. Aunque Anilu es una isla vacía a más 10.000 metros sobre la gran ruta marítima, es una auténtica ran en el fondo del pozo. En el anime, Anilu es derrotado por Luffy, que acaba de llegar a la gran ruta, y parece un poco plato, pero el propio Anilu es en realidad muy talentoso. La habilidad de la fruta del trueno está muy desarrollada y el simio amarillo depende demasiado de la capacidad de la fruta del diablo, pero no tiene las habilidades de combate del simio amarillo, y las habilidades físicas, la defensa y la capacidad anti-golpes son un desastre, por lo que toda la persona se ve muy bien. Sin la bendición de Tunder Fruit, cualquier soldado del nuevo mundo puede vencer a Anilu. Por supuesto, si no fuera por el aura de protagonista de Luffy y la apertura del aura de sabiduría de Anilu, aún sería fácil derrotar a Luffy con la habilidad de Anilu. El resultado en sí es una habilidad Tunder Fruit extremadamente asombrosa, que acaba de debutar y se desconectó. Esto hizo que los fanáticos del cómic que habían perseguido al fan se arrepintieran mucho y se quejaran, es decir, un cerdo se lo comió y tronó la fruta y era más poderoso que Anilu. Xuanian llegó a la isla vacía esta vez, buscar oro es sólo una pequeña parte de la razón, el objetivo principal es Anilu. Una fruta del diablo tan poderosa cayó en manos de Anilu, en realidad era polvo de perlas, era mejor tomarla usted mismo. En ese momento, Anilu sonrió con una mano. Jeje que metedura de pata. De hecho, estaba un poco asustado, aunque no sé qué truco usaste, pero tus truenos y relámpagos no son comparables a los míos en absoluto. Es sólo que el impostor realmente se atreve a desafiar al verdadero Thor. Ahora les mostraré lo que es Dios, y el poder de Dios no puede ser profanado. Toc toc. Anilu golpeó el tambor Taiko que hizo en su hombro con una varilla de metal. Bestia del trueno de treinta millones de voltios. Chicharrón. Truenos y relámpagos se desbordaron del tambor Taiko, formando un lobo de trueno corriendo hacia Xuanian a gran velocidad. Xuanian permaneció en su lugar sin moverse, y cuando el lobo del trueno corrió frente a él, Xuanian de repente sacó el cuchillo. Auge. Un deslumbrante cuchillo largo como un rayo cortado del cuchillo de Xuanian. La bestia del trueno emitida por Anilu también fue cortada por la mitad por la espada de Xuanian. Eso es genial. De hecho, puede cortar truenos y relámpagos. Al ver esto, las mujeres de las nueve serpientes no pudieron evitar exclamar, cortar los truenos y relámpagos con un cuchillo parecía demasiado hermoso, incluso si Ankok vio los latidos del corazón de Xuanian en este momento, no pudo evitar acelerar ligeramente. Toc toc. Anilu golpeó los tambores Taiko en ambos hombros. Dragón del trueno de 60 millones de voltios. Un dragón deslumbrante se precipitó hacia Xuanian, destruyendo todo a su paso. Xuanian se quedó en su lugar, levantó el cuchillo Niki con ambas manos, truenos y relámpagos envolvieron la hoja y Xuanian cortó con fuerza. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra BFU7. Rasgaitira. Una brillante espada de truenos y relámpagos salió de la espada de Xuanian. Silvido. El enorme dragón del trueno fue cortado por la espada del relámpago dividida por Xuanian y cortada hacia Anilu. El rostro de Anilu cambió drásticamente y rápidamente lo esquivó. AUGE. La enorme espada del trueno y el relámpago casi dividió toda la isla de los dioses por la mitad. Anilu también se sorprendió cuando vio esta escena, el corte de este tipo en realidad tenía un poder tan poderoso. Al mirar el largo cuchillo envuelto alrededor de truenos y relámpagos en la mano de Xuanian, su rostro se puso serio. ¿Cómo te llamas? Uchiha Henlan. Uchiha Xuanlan, admito que te subestimé, pero todo termina aquí y te eliminaré seriamente a continuación. Treinta millones de voltios. Anilu lanzó poderosos truenos y relámpagos en su palma. Xuanian blandió su cuchillo y lo hizo pedazos. Anilu no le importó, y su otra mano apuntó a Xuanian nuevamente y soltó un trueno. Cuarenta millones de voltios. Xuanian rápidamente blandió su espada y volvió a aplastar los truenos y relámpagos. Cincuenta millones de voltios. Xuanian todavía blandió tranquilamente su cuchillo para aplastar el rayo. Cien millones de voltios. Se liberaron cien millones de voltios de la mano de Anilu, y Xuanian sostuvo el cuchillo con ambas manos y rompió el rayo de cien millones de voltios. Acepta las sanciones de Dios. Las sanciones de Dios. El brazo de Anilu se levantó en alto y su brazo liberó una gran cantidad de truenos y relámpagos, que convergieron en el cielo sobre la cabeza de Xuanian, y luego un enorme pilar de trueno cayó del cielo. Ten cuidado. Al ver esta escena, Ankoj no pudo evitar gritar. ¡Auge! Apareció una explosión aterradora, y la columna de truenos y relámpagos penetró el suelo en un enorme agujero, y la figura de Xuanian desapareció. Al ver que Xuanian había desaparecido, Anilu no pudo evitar reírse hacia el cielo. ¡Ja ja 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 ja! Subcomandante. Todos los miembros del grupo de las nueve serpientes se arrojaron a la boca de la cueva y vieron que la tierra y las nubes de abajo estaban penetradas. Este es el fin de luchar contra Dios, no importa cuánto luches, es en vano, frente a un gran poder, solo experimentarás desesperación. Ríndete a mí, y si te resistes terminarás como ese hombre. Los rostros de todos en el grupo nueve serpientes eran feos, y solo las dos personas de Shu y Weasel permanecieron sin cambios. De repente. Sonó una voz. ¡Uf! Tan peligroso, tan peligroso, que casi se cae. Cuando apareció la voz, la figura de Xuanian también voló lentamente desde el agujero en este momento. ¿Qué? Anilu vio que a Xuanian se le salían los ojos. Este tipo realmente puede vivir después de la mudanza en este momento, y lo más importante es que este tipo realmente puede volar. Tú tú tú, chico volarás. ¿Sí? ¿No lo harías? ¿Eh? ¿No dices ser Dios? ¿Cómo Dios, ni siquiera puede volar, lo cual es demasiado inferior? Cuando Anilu escuchó las palabras de Xuanian, su rostro de repente se puso rojo, principalmente porque estaba enojado con Xuanian, y nunca antes se había encontrado con esa mirada desdeñosa. Es un Dios, ¿cómo pueden los mortales despreciarlo? Parece que realmente no puedes volar, así que tu Dios es realmente débil. Bastardo. Dame la muerte. Anilu desató una gran cantidad de rayos contra Xuanian. Un rico chakra apareció en el cuerpo de Xuanian, y ricos truenos y relámpagos envolvieron el cuerpo de Xuanian. Retumbar. Tan pronto como Xuanian se puso de pie, el suelo explotó y el cuerpo de Xuanian instantáneamente esquivó todos los truenos y relámpagos y apareció frente a Anilu. Tan rápido. Al ver la velocidad de Xuanian, todos en el regimiento de las nueve serpientes no pudieron evitar exclamar. Esta velocidad era demasiado rápida y no podían verla. ¿Qué? El rostro de Anilu cambió mucho cuando vio a Xuanian frente a él, y Xuanian levantó el pie y pasó por el rostro de Anilu. ¿Qué ha ha ha? Anilu gritó y salió volando. ¡Bum! ¡Bum! Las ruinas en ruinas fueron destrozadas por el cuerpo de Anilu. Este movimiento es la cuarta generación del modo Thunder Chakra de Thunder Shadow, que es exclusivo del ninjutsu único de Thunder Shadow. Con el aliento de trueno de Xuanian, también es el movimiento más rápido para Xuanian, lo que hace que la velocidad de Xuanian sea incluso mejor que la velocidad de la cuarta generación de sombras de trueno. Este es un trato hecho entre Xuanian y la cuarta generación de Thunder Shadow antes, y la cuarta generación de Thunder Shadow le enseñó ninjutsu. Al principio, la cuarta generación de Leijin se mostró reacia a enseñar y la resistencia fue feroz, hasta que Xuanian puso el cuchillo en el cuello de Kirabi y la cuarta generación de Leijin ahí estuvo de acuerdo. Después de enterarse, Xuanian también fue muy particular al respecto y liberó a las cuatro generaciones de Leijin y Kirabi, e hizo lo que dijo, para que su reputación fuera buena y otros estuvieran dispuestos a comerciar con él. Cuando la cuarta generación de Leijin ahí se fue, también dijo algo similar a 30 años de Edom y 30 años de Exi, diciendo que se vengaría de la aldea de Konoha, y no sé si está comenzando ahora. Bueno, todavía hay tres generaciones de Tokage, así que pensándolo bien, todavía es una pérdida intercambiar las vidas de 50 shinobi superiores en Yanjin Villaje por el arte del rock super ligero y pesado. Ese anciano todavía amenazaba con vengarse de la aldea de Konoha, para que Konoha nunca estuviera en paz, y lo dijo con crueldad, y tampoco sabía si actuó o no. En este momento, el mundo Okage, Konoha Villaje, ya fueran las tres generaciones del Okage o Danzo, quedó atónita. Tuanzang gritó acaloradamente. ¡Maldita sea! ¿Están locos los chicos de Yanjin Villaje y Yunjin Villaje? En realidad romper abiertamente el acuerdo de armisticio y directamente hacer la guerra contra nosotros, Konoha. ¿Creen que nuestra aldea de Konoha se convertirá en un matón sin el clan Uchiha? Las tres generaciones del Okage también estaban un poco confundidas, es lógico que esto hubiera sido poco tiempo después de la tregua, y cuando todas las aldeas estaban descansando y recuperando sus fuerzas, fue muy imprudente que Yanjin Villaje y Yunjin Villaje tomar la decisión de ir a la guerra. Su aldea de Konoha carecía del poderoso poder de combate de la cuarta generación de Okage y Uchiha Genjan, pero también estaban Hiraiya y otros ninjas poderosos. Gritar. Aparece una raíz del ninja oscuro. ¿Qué está sucediendo? Fueron las noticias del lado del hijo oscuro las que los impulsaron a tomar la iniciativa de provocar que se pusieran de pie esta vez. ¿Sí? MMM. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl punto ad barra abfu7. Tuansangisto. Si hay algo torcido y pellizcado, dígalo rápido. Según la información recibida, fue Uchiha Ksuanjan quien una vez capturó las vidas de 50 Yai Murakami Shinobu y amenazó a las tres generaciones de Tokage con hacer algún trato despreciable, y allí, en la aldea de Yunjin, fue Uchiha Ksuanjan quien capturó al hermano Kirabi de la cuarta generación de Tundershadow y amenazó a la cuarta generación de Tundershadow con hacer un trato despreciable. Ya sea la tercera generación de Twin o la cuarta generación de Tundershadow, odian a Uchiha Ksuanjan hasta los huesos. En el pasado, debido al nivel de peligro de Uchiha Ksuanjan, tuvieron que aguantar, pero ahora que Uchiha Ksuanjan no está allí, planean vengarse de la aldea de Konoha. Las tres generaciones de Okage y Danzo quedaron estupefactas cuando escucharon esto, si quieres vengarte de Uchiha Ksuanjan, entonces ve y vengate de Uchiha Ksuanjan, ¿qué estás buscando para vengarte de nuestra aldea de Konoha? ¿Y qué hizo Uchiha Ksuanjan para enojar a la gente? El clan Uchiha se escapó, porque Konoha Villaje debería pagar por lo que hicieron. Uchiha Yunnan. El enojado Danzo dejó escapar un rugido incompetente. ¡Oh! Ksuanjan estornudó y no pudo evitar frotarse la nariz. ¿Alguien me extraña? ¡Vaya! Anilu se levantó de las ruinas y miró enojado a Ksuanjan. ¡Maldita sea, qué diablos eres! Las sanciones de Dios. La muñeca de Anilu formó un trueno y disparó una gruesa columna de truenos y relámpagos hacia Ksuanjan. Raquel. Ksuanjan corrió directamente hacia Anilu contra el pilar de truenos y relámpagos, y el enorme pilar de truenos y relámpagos fue cortado directamente por el cuchillo de mano de Ksuanjan. Esto no puede ser. ¡Oh gente! Siempre llama imposible a lo que no puedes hacer. De hecho, no es imposible, es solo tu incompetencia. Ksuanjan le dio un puñetazo a Anilu en la cara. ¡Oh! Anilu gritó y salió volando hacia atrás. ¡Bum bum! Después de que el cuerpo rompió una pared tras otra, se estrelló contra una enorme enredadera que se precipitó hacia el cielo y luego rebotó en el suelo, inmóvil. Seco terminado. Debería, debería, matarlo. Las guerreras del regimiento de las Nueve Serpientes también estaban un poco inseguras en este momento, aunque Anilu fue derrotada por Ksuanjan sin ninguna capacidad de defenderse, pero contra ellas, fue casi una segunda muerte, y este autoconocimiento todavía estaba ahí. Y con la habilidad de la otra parte, incluso si Lores Nakehi está en contra de la otra parte, las probabilidades de ganar no son grandes. Chicharrón. Chicharrón. Truenos y relámpagos comenzaron a aparecer en el cuerpo de Anilu, los truenos se extendieron y las nubes blancas de arriba comenzaron a convertirse en nubes oscuras. Hacer clic. Un enorme rayo cayó sobre Anilu abajo, y el cuerpo de Anilu brilló, apareciendo en la enorme enredadera, y sus ojos miraron con enojo a Ksuanjan. En realidad dices que soy impotente, pero soy Dios Todopoderoso. ¿De verdad te atreves a decir que soy un incompetente? Al principio, no quería destruir la isla, después de todo, todavía estaba un poco lejos de completar mi objetivo. Pero ahora no me importa tanto quién te dijo que provocaras al Dios real. Desaparecer. Déjame desaparecer. Clic clic. Las nubes en el cielo se rompieron y apareció lentamente una enorme bola de truenos y relámpagos de color negro-púrpura que casi cubría la mitad de la isla vacía. ¿Esto qué es? Es tan grande. ¿Cómo es eso? Cuando todos vieron esta enorme bola de trueno, el miedo y la desesperación no pudieron evitar surgir en sus corazones. La parada de agua y la comadreja también cambiaron de color en este momento, y esta bola de trueno contenía una energía aterradora, que fue suficiente para aplastar la mitad de la isla vacía. ¡Ups! Es un gran problema ahora. Ksuanjan no pudo evitar rascarse la cabeza cuando vio esta enorme bola de trueno. ¿Cuándo es esto? Todavía hay mentes para bromear. Cuando Ankok vio que Ksuanjan todavía tenía esta actitud, no pudo evitar enojarse. No puedes dividirlo. Sí, sí, pero aún no explotará después de dividirse. Entonces lo que hay que hacer... Ankok también estaba un poco asustado en ese momento, y ya era demasiado tarde para correr, por lo que si la energía furiosa golpeaba a la persona, todos podrían morir. Bien. Todavía hay cosas en juego, déjame resolverlo. El cuerpo de Ksuanjan voló lentamente y voló para encontrarse con la enorme bola de trueno. ¿Cuánto sacrificio yourself in exchange for the lives of your companions? It's really impressive. But everything is useless. If you offend the gods, you will have only one consequence. Destroy them completely. Lay in. The ughtunderball was about to fall on Ksuanjan's body. Ksuanjan un really talk-out especial q-u-from-is-waist-bag, and this q-u-a-despel-telisman-pa-pertiet-to-it. Ksuanjan el t-is-especial-biter-knot-mark-in-botans. A black spell formation apeared in the ski. The ughtunderball touch-ed the black spell as if it had been su-ked-in. In the blink of an-eye, the ughtunderball disapeared. No no why. That's impossible. How cold lay in disapear. Suddenly. Boom. A ughterroar came from below, as if someting had exploded, making the entire empty island tremble slightly. There is no doubt that someting exploded below, probably in the width sea a 3000 meters below. As for what exploded, you don't have to think about it to understand. It must have been the ughtunderball tatanil what just sent. Damn, what did you do? Do what? It didn't do anything, it just moved at victims of ever else. What's that? The novel is taken from the website. HTTPS. Barra barra shorturl.at barra fu siete. The female emperor ran co-ocuasal so a little confused at this time, and she couldn't figure out how so any and cold transfers such a weekend and her hosting. She's who explained. It is the art of the flying thunder god, which can transfer the object alivia as a person by carrying a specific technique as a spatial coordinate. The art of the flying thunder god created by the second generation of ocage, and the fourth generation of ocage carried forward the ninjutsu. This ninjutsu became a brilliant in the hands of the fourth generation, and it was also the cause of this ninjutsu that the fourth generation of ocage broke into the name of the yellow flash in the ninja world. As a traverser, Xoanian natural y can't miss it in the face of such ninjutsu. Although the fourth generation of ocage was also poisoned by the will of fire, it was much stronger than the third generation of ocage. Earing Xoanian site that the wanted to learn is on flying thunder god's technique, both ensuing men was very generous and taught the flying thunder god arto Xoanian. And the only requirement is that Xoanian can not betray Konoa. Xoanian promised alftat as lo mas Konoa did not betray him, evolved not betray Konoa. 8 at a time, the fourth generation of ocage was in the prime of life, and it didn't expect a third world being in a tiles attack on Konoa, so a natural yagred. It didn't expect a third generation of ocage world overstepped their authority and directly prevent Xoanian from participating in the war, resulting in the tragic death of his family, le havi Naruto Uzumaki alone. Como resultado, Naruto Uzumaki todavía era tratado como la tercera generación de ocage, realmente no valía la cuarta generación de la familia y cuidó al joven Naruto para pagar la amabilidad de la cuarta generación. Pero cada vez que Xoanian tocaba Naruto, los altos niveles de Dark y Konoa estaban muy nerviosos, temiendo que el incidente de las nueve colas se repitiera. Es solo que sus preocupaciones son superfluas, Xoanian tiene poco interés en las nueve colas, a lo sumo como mascota, al igual que Uchiha Madara, nunca pensó en sellar las nueve colas en su cuerpo. ¿Tienes algún otro medio? Sácalo todo, yo también estoy un poco cansado de jugar. Es tan presuntuoso. Crepitar. La actitud y el tono frívolos de Xoanian enfurecieron por completo a Anilu, y su cuerpo emitió una gran cantidad de truenos y relámpagos, era un dios y, en realidad, lo despreciaban mucho. Doscientos millones de voltios de Thor. El cuerpo de Anilu estaba completamente elementalizado como un rayo, convirtiéndose en una enorme postura de dios del trueno de cuarenta o cincuenta metros de altura. Es tan grande. Un dios del trueno tan grande, mirarlo le da a la gente una sensación de opresión muy fuerte. Soy un dios, aunque no sé qué diablo se está pasando con las habilidades de tus compañeros. Pero es imposible derrotar al sistema natural más poderoso de ninguna manera. Desapareces por mí. Anilu rápidamente corrió frente a Xoanian y golpeó a Xoanian. ¡Puaj! Xoanian permaneció en su lugar sin moverse, y de repente apareció un brazo de energía del color del sol abrasador, apretando el puño de Anilu. ¿Qué? Anilu se sorprendió y vio que aparecieron huesos de color amarillo anaranjado alrededor del cuerpo de Xoanian, y uno de los brazos de los huesos bloqueó su puño. E inmediatamente después, este esqueleto de color amarillo anaranjado comenzó a crecer rápidamente, y apareció carne y sangre parecidas energía, y finalmente apareció una armadura afuera y alas en la espalda. En un abrir y cerrar de ojos, un dios marcial con un cuchillo largo clavado en la cintura de más de 200 metros de altura apareció frente a todos. Anilu miró a este enorme dios marcial que era cuatro o cinco veces más alto que él, y toda la persona estaba asustada y estúpida. No solo Anilu, sino también muchas mujeres en Ninesnake Island, incluida la emperatriz Ancock, estaban estupefactas en ese momento, mirando al monstruo frente a ellas con horror. ¿Esto esto es qué es esto? Susano O solo se puede desbloquear abriendo el ojo del chakra del caleidoscopio, y el poder supremo reside en el ojo del chakra del caleidoscopio. El dios de la guerra se formó después de materializar las peleas de chakra y la técnica de alumno definitiva que integra ataque y defensa. También conocido como el poder de dios. ¿Dios? Xuanian miró a Anilu. El corazón de Anilu también estaba lleno de miedo en ese momento. ¡Qué dios tan débil! No lo subestimes. Las palabras de Xuanian hirieron profundamente la autoestima de Anilu, y no pudo evitar decir palabras crueles con ira, pero antes de que terminaran las palabras de Anilu, el puño de Xuanian Susano había caído. ¡No! ¡Auge! Toda la isla de los dioses tembló violentamente e innumerables pájaros y bestias se sobresaltaron. 4. 1. Anilu aulló de dolor, todo a su alrededor fue destruido y su cuerpo del dios del trueno, bajo ese puño, era como pasta de papel, fácilmente desgarrado. El poderoso impacto se extendió e innumerables edificios y árboles fueron destrozados por el impacto. Muro Tuduntuliu. La comadreja y la parada de agua crearon un enorme muro, permitiendo a todos en Inesna que Islan de esconderse detrás. La isla tardó un poco en calmarse nuevamente. El humo se disipó y apareció un enorme hoyo en el suelo, el hoyo parecía tener la forma de la huella de un puño, y debajo de la huella del puño, había una figura que se desmayó, era el dios de la isla vacía, Anilu. La voz de Anilu desapareció. ¿Qué? Todos en la tribu sandía quedaron atónitos. ¿Qué tipo de persona es Anilu, quien es la persona que expulsó al dios de la isla vacía del trono y se convirtió él mismo en un dios? A diferencia del dios anterior, Anilu casi no mostró diferencia con el dios real. Pero un tipo tan poderoso como un dios en realidad fue asesinado, ¿qué tipo de hombre viene? ¿Anilu fue asesinado? Es bueno que te maten. A lo largo de los años, Anilu no sabe cuántos de sus compatriotas han matado a sandía, durante mucho tiempo han estado ansiosos por comer su carne y su sangre. Todos. Anilu está muerto, esos piratas de Kingai también están gravemente heridos y ahora es el momento de retomar nuestra ciudad natal. Oh 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 oh. No no te vayas. Es terrible. El tipo que mató a Anilu era aterrador. Los piratas de Kingai no resultaron gravemente heridos, las voces de todos ellos todavía estaban allí, solo la voz de Anilu desapareció. Isa rápidamente abrió la boca para detenerlo, nunca había sentido a un tipo tan aterrador como puede ser. Guapa dijo con firmeza. Me voy. Voy a ir de todos modos, esta es probablemente la mejor oportunidad de recuperar la isla, no puedo rendirme. Aquellos que estén dispuestos a ir, síganme y los que tengan miedo regresarán primero a la aldea. Después de decir eso, Guapa salió corriendo primero. Anilu se desmayó y Xuanian relevó a Susano. Eso es. La novela está extraída del sitio web. HTTPS. Barra barra shorturl.ad barra BFU7. Ankok quería preguntar, pero estaba un poco avergonzada, originalmente pensó que la fuerza de Xuanian no era mucho más fuerte que ella, incluso si era más fuerte que ella. Cuando practicara correctamente el método de respiración, encontraría el campo de Xuanian. Solo ahora descubrió que Xuanian no usó toda su fuerza cuando luchó consigo mismo. Si la otra parte quiere apoderarse de Amazon Lily, ni siquiera ella tiene poder para resistir. ¿Eso? Eso se llama Susano, es el poder que reside en los ojos del Sharingan de nuestra familia, que se llama el poder de Dios, claro, no todos pueden abrirlo, solo si abres el caleidoscopio Sharingan, puedes usarlo. Solo entonces Ankok notó que los ojos de Xuanian habían cambiado respecto a antes. El poder de Dios. De hecho, no es exagerado llamar a esta poderosa fuerza el poder de Dios. Vamos, el enemigo también ha sido derrotado, es hora de tomar el botín. Xuanian controló a Anilu para que volara y levitará a su lado, lo cual fue la mayor ganancia de este viaje y, naturalmente, no se pudo colocar aquí. Pronto, todos vieron un barco enorme con una cara que se parecía a Anilu, y esta gran cara estaba hecha de oro. Dorado. Mucho oro. Todos no pudieron evitar vitorear, y luego se apresuraron a subir al bote, tocando y mordiendo, asegurándose de que fuera oro real lo que emocionaba aún más. Incluso el corazón de Xuanian, que había sido preparado mentalmente, estaba temblando. Dinero. Eso es mucho dinero. En su última vida, nació en una familia trabajadora común y corriente de gente común, donde había visto mucho oro. El oro del tamaño de un puño cortado al azar es suficiente para que él luche durante la mitad de su vida. Cuando vi a empiece por primera vez, sentí que esos tipos desperdiciaban demasiado, el despilfarro es un acto vergonzoso, si no lo gastan, lo gastarán todo. Hancock miró este oro y de repente se obsesionó un poco, tanto oro, suficiente para que Amazon Lily no tuviera que preocuparse por el dinero durante cien años, pudiera comprar más armas y materiales y armar a Amazon Lily más poderosa. Hancock miró a Xuanian, este es todo el cambio traído por este hombre, fue el quien cambió a Amazon Lily, mirando el hermoso rostro de Xuanian, Hancock sintió que los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse. Xuanian miró a Hancock, y Hancock rápidamente le pasó la cara por la cara, sintiendo que era un ladrón. Toma, toma mi mano. Tomados de la mano. ¿Tú qué estás haciendo? Lo que no hago es mostrarte algo bueno. Cosas buenas, ¿qué cosas buenas? Hancock tomó la mano de Xuanian a medias y sintió que su corazón latía más rápido. De repente. Se sintió ligera bajo sus pies y su cuerpo voló con Xuanian. Al principio no pudo evitar entrar en pánico, pero rápidamente se adaptó y estaba llena de entusiasmo, curiosidad y entusiasmo por volar. No esperaba poder volar algún día. Pronto, Xuanian llevó a Hancock a través de las nubes de arriba y llegó a una nube sobre la cima de la enorme enredadera. Esto esto es. Hancock se sorprendió cuando vio el paisaje frente a él, y vio un enorme altar dorado con dos gruesos pilares dorados a ambos lados y una enorme campana dorada aquí en el medio. Debido a la antigüedad, también aparecieron algo de musgo y enredaderas en los pilares y campanas doradas. Pero la deslumbrante luz dorada brilla tanto a la luz del sol que resulta impactante. Esta es la campana dorada.